¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches Andalucía! Son las 10 y 17 y 18 más o menos Y puedo decir sin miedo a equivocarme Que en estos momentos hay miles de andaluces compartiendo su pasión por la copla Y deseando disfrutar de otra emocionante noche en buena compañía Vuestra fidelidad nos ha hecho ser líderes de audiencia en Andalucía una semana más Ojalá sepamos devolveros todo el cariño inmenso ese que nos dais cada sábado Muchísimas gracias a todos Y ya está aquí la primavera Y con ella Andalucía se prepara para vivir su semana más intensa Mañana domingo derramo Pero para nosotros la Semana Santa comienza esta noche con la voz y la devoción de nuestro Jonathan Santiago ¡Ay! Ya me gusta verte por aquí Siempre Mira, mira, mira esta aquí Eva ¿Qué traes en las manos? Pues mira Eva, traigo unas fotitos del Manuel, como le decimos en Sevilla, ¿no? Del Cristo de los Itanos Entonces puedo aguantar Por eso te quería yo preguntar Porque yo sé que tú sientes gran devoción por el Cristo de los Itanos ¿De dónde te viene a ti esa devoción? Pues a mí me viene Eva desde chiquitito y eso que yo soy de la línea, ¿no? Pues toda la Semana Santa, siempre que no podía venir, lo veía en televisión Y a mí verlo en campana, verlo en la cocha del bacalao, en ese compás por bulería Pues eso no lo puedo ni explicar Pues mira, vamos a dar paso a un vídeo donde se explica mucho la devoción que tú tienes por el Manuel Estupendo Hoy estoy feliz Porque hoy voy a visitar la hermandad de los Itanos Que es una hermandad que a mí me motiva mucho Una hermandad que le tengo un especial cariño Pues estoy ya nervioso porque quiero que se haga la fuerza Porque es un Cristo que le tengo mucha devoción y mucho fervor Pues el Cristo de los Itanos, por ser gitano, no, pues lo siento como mi segundo padre En todos lados le imploro, ¿no? Y le suplico que esté conmigo y siempre lo está En la cuesta del bacalao, que quizás es donde me emociona más y todos los años pues hecha a llorar Desde pequeño lo que soñaba era estar lo más cerca del Cristo Y hoy lo voy a cumplir Pues ya el Cristo de la Salud le pidió que sea un año tan bueno Como el que tenía después de salir de este llamacopla Que ha sido un año mágico y único Muchas gracias por atenderme así la hermandad Porque cada vez que vengo la verdad que me voy muy a gusto ¿Y en tu casa por cuando te haga falta? Muchas gracias ¿Cuándo? Quiero dedicarle mi actuación de este sábado a todo la hermandad Porque la verdad que son todos formidables Que será la saeta Pues efectivamente, Jonathan, ya que la tenemos aquí con esta voz privilegiada Y a las puertas ya de la Semana Santa como estamos Nos tienes que cantar Hombre, y qué mejor que la del Cristo de los Itanos, ¿no? ¿La saeta? La saeta al cantar Pues yo me la llevo Sí ¿Vale? Y os dejo a todos con Jonathan Santiago Dijo una voz popular ¿Quién me presta una escalera para subir mi almadera Para quitarle los clavos? Para quitarle los clavos Siempre por desinclavos Siempre por desinclavar ¿Por qué no me doe a las ruizas? Esa es tu almacenado, si no hay guía como el amor, o no eres tú mi cantar, la puedo cantar y chiaro, Esa es tu almacenado, si no hay guía como el amor, o no eres tú mi cantar, la puedo cantar y chiaro, Esa es tu almacenado, si no hay guía como el amor, o no eres tú mi cantar, la puedo cantar, O no eres tú mi cantar, la puedo cantar y chiaro, Esa es tu almacenado, si no hay guía como el amor, o no eres tú mi cantar, Jonathan, de verdad como me emociona siempre escucharte, Muchas gracias Eva, te echo mucho de menos este año, La que liábamos los dos Eva y en los banquitos, tú lo has dicho, Y sobre todo escuchar esa voz tan privilegiada que tienes, y más con este poema, Uno de los más famosos de Machado, Serral le puso música, o Camarón la versión o también, Que va más por el estilo que tú has cantado esta noche, más flamenco, más flamenco, Jonathan aquí tienes tu casa, vuelve cuando quieras, pero que quieras pronto, Claro, claro, ustedes me llaman y aquí estoy, porque yo estoy en vacaciones, Y digo, pero cuando me han llamado del programa, digo aquí estoy, yo el primero, Ah, que tú estabas de vacaciones, Claro, porque yo la Semana Santa no trabajo Eva, Es la única fecha de todo el año que yo pido vacaciones, Pero me han llamado aquí de la copla, digo, Má, vámonos ya para Sevilla, Má, má, vámonos ya para Sevilla, que me han llamado del programa, Dame un beso, Ay, que te echo de menos, Jonathan, vuelve cuando quieras, Muchas gracias, Muchas gracias, Pues después de esta maravilla, de esta etapa que nos ha cantado Jonathan, Retomamos el concurso, Nos espera una gala de infarto, No solo tenemos la repesca ya a la vuelta de la esquina, Sino que también nos enfrentamos hoy a un doble reto, Esto quiere decir que la posibilidad de caer el eliminado es dos veces mayor esta noche, Por tanto los chicos os necesitan el doble también, Solo el favorito de la audiencia va a estar a salvo del doble reto de eliminación, Estáis ahí viendo ya los números de teléfono para que podáis votar por nuestros 10 concursantes, Cuentan con vosotros y con vuestros votos para poder seguir en la competición una semana más, Así que por favor no olvidéis a mis niños, Que ninguno de ellos quiere perder el apoyo que tanto les está costando conseguir, Sobre todo ahora que estamos ya a siete días de la repesca. Ha sido cortito el paso, Aquí estoy para lo que os haga falta, No se puede validar en la vida, Os echaré de menos a todos, De hasta siempre. ¿Se acabó? No se acabó. Voy a seguir luchando por lo que me gusta. ¿Otra vez será? Y que todavía me ha quedado mucho que demostrar. Piensa que la copla nunca cierra las puertas del todo. Buenas, mis niños, chicos, buenas noches. Que hoy no os he dicho nada. Bueno, yo espero que vengáis preparados para lo que se os viene encima esta noche, Que va a haber doble reto. Ya lo sabéis, se multiplica por dos el riesgo de eliminación. Y a vosotros tampoco os he dicho nada. Hay que ver cómo estoy hoy. ¿Cómo he trabajado? ¿Cómo estoy hoy? Lo que no va a tener ahí. Estamos descartados. Estamos descartados. Diego, Isma, buenas noches a los cuatro. Con lo poco que a vosotros os gusta el momento del reto. ¿Verdad? Ahí no voy a señalar porque no sé cuáles pueden ser, Pero yo creo que dos van hasta hoy camino de su casa. ¿Dos? ¿Tú crees que se van a ir dos? Me temo que sí. Madre mía, anda, que se nos pone el tajo apretado. Carolina y... Habrá que esperar hasta las dos. Con una alegría. ¿Cómo? Que habrá que esperar hasta las dos para ver si se van dos. Bueno, da igual. No quiero saber nada. Quiero seguir el concurso como si nada pasase. Caro, vente aquí conmigo. Porque claro, hay que ya... A ver, ¿a ti qué te parece esto del doble reto? Porque claro, yo he empezado diciendo que hay doble reto, Pero claro, que yo no quiero que falláis ninguno, la verdad. Ha ido directo al cuello, vamos. Nos hemos quedado todos cojados. Bueno, tú has estado rondando el peligro de eliminación, Bueno, de estar en el reto muchas veces, Pero la gala pasada ya ocurrió lo inevitable. Te tocó verte cara a cara con el retante. Qué mal rato. Digo, oh. Después de muchas semanas de Carolina estar en la zona de peligro, Esta semana finalmente tuvo que hacer el reto. Y claro, era probable que este momento pudiera llegar. La verdad que por unas partes pensé que Sergio iba a elegir a Quimera, ¿no? Porque pensaba yo, digo, bueno, como yo llevo más tiempo aquí... Pues creo que me voy a retar con Carolina, lo siento, Porque Quimera hace muy buenos retos. Nosotros nos sorprendimos muchísimo, porque claro, es una de las veteranas, La que lleva aquí cinco meses. Hombre, que fue mi primer reto y la verdad que... Que yo ya dije, como el otro, voy a darlo todo porque yo quiero mi banquito. La vi muy soberbia en su actuación, muy segura. En un momento tan malo, Carolina se vino arriba. Lo defendió muy bien, pero estuvo la cosa bastante igualada. Hice un reto espectacular. Y luego ya cuando me derrumbezco, cuando vi que el jurado estaba apostando por mí, ¿no? A lo mejor la puntuación del jurado debería haber sido un empate. Lo vi súper justo. Quiero quedar con Carolina, que está súper emocionada. Carolina, da un beso, cariño. Puedes seguir persiguiendo tu sueño porque sigues dentro de Se llama Copla. ¡Cruza la pasarela! A ver, me sigo emocionando, ¿no? Es que no tengo palabras para describirlo. Es como... Como que ahora mismo esto es como... Mi mundo de... De liberación, ¿no? Se podría decir que sí, que mi día a día ya en mi vida es esto. Y, hombre, que te den esa oportunidad otra vez, pues, como... Quitarte un peso de encima, ¿no? Ay, Carolina, si es que te sigo emocionando y te emociona. Es que de verdad, Carolina, yo contigo siempre tengo una sensación extraña. Tengo la sensación de que nunca llego a conocerte del todo. Que no soy consciente de lo importante que es estar aquí para ti. Puede ser porque soy una persona que a lo mejor doy la apariencia de ser fuerte, ¿no? A la hora de hablar respecto a mis compañeros, como muchas veces me han llevado críticas. Porque eres muy dura, porque eres demasiado sincera. Y a lo mejor doy esa coraza, ¿no? De ser fuerte y luego, sin en cambio, pues, soy una persona que me afecta a todo. ¿Qué significa para ti estar en Se llama Copla? Para mí ahora mismo estar en Se llama Copla significa, pues, la ilusión del día a día, ¿no? De levantarte, ¿no? De salir de trabajar y estar deseando de llegar a los ensayos a casa de mi tío, más que para darlo todo aquí el sábado, ¿no? Y demostrar que es mi sueño, que quiero luchar por él. Y lo demostraste cuando tuviste que retarte la semana pasada con Sergio, que además era muy buen retante. ¿A ti te sorprendió que no escogiese a Quimera y te eligiese a ti? Lo dije que sí, que me había sorprendido un poco porque, claro, también aquí he estado bastante tiempo y me he llevado muy buenas puntuaciones del jurado, ¿no? Y siempre pues he pensado que eso daría un poquito más de respeto a la hora del retante elegir, pero me di cuenta que no. No, nunca hay. Que todos me nombran. Tú ten cuidado y te lo digo a ti y a todos, porque de verdad que es que no se sabe nunca qué va a pasar en el reto. Uno puede ir con cierta seguridad, pero al final todo se puede venir abajo porque os lo jugáis todos a media copla. Ahora, hoy, doble riesgo de eliminación. Así que te tiene que votar muchísima gente. Dice tu número de votación. Sí, por supuesto. Pues nada, gente, que necesito que me llame ahí al 905-855-509 o mensajito de Copla Espacio Carol al 256-57. ¿Tú fuiste la menos votada? Pues no lo sé, pero vamos, yo lo voy a seguir pidiendo porque no quiero ir al reto. ¿Elena? No, Elena fue favorita. Elena fue favorita. Quimera, creo. Ah, Quimera. Entre Quimera y yo, más o menos, estamos las dos ahí. Bueno, pues luego te daré la oportunidad de hacer tu alegato, Quimera. Ahora tengo que mandarte al escenario. Estupendo. Muchas gracias, cariño. Pues Carolina, perdón. Nos canta esta noche una copla por bulerías de Quintero, León y Quiroga, que dio título a una película interpretada por Carmen Sevilla. Requiebro. Requiebro bajo hasta el río, la víspera de San Juan. Madroño en el vestido y en agua de tarjeta, sobre un caballito moro, le dio al alza Juan Manuel. ¿A dónde va mi tesoro, tan guapa y sin un caballito moro, le dio al alza Juan Manuel. Y en el camino de la madrugada, la gente cuenta y no acaba de los pasitos que dan. Con veneno, te han pagado la tersora que tú quieres, y al momento te han clavado de cuchillo y alfiler. Quiero ser, bórratelo de las velas y ese es su cariño al mar. Pero nadie le requiero por quien no te quiere niña. Requiebro siguió queriendo, teniendo a más no poder De lejos le van siguiendo, los pasos de Juan Manuel El mozo perdió el sentir, y acuesta con su dolor Buscó los hijos del río, y en ellos se ha cortado Y cuentan los cianeros, que hoy en de noche estuvo Como un día en solado, se marró Requiebro flor de la cava, a mí en la madrugada La gente cuenta y no acaba, de los pasitos de la Es un veneno que ha apagado la persona que tú quieres Y al momento se han clavado de cuchillo y alfiler Borrátelo de la vela, y ese es tu cariño al mar Pero no lloré Requiebro por quien no te quiere ya Carolina La semana pasada no fue tu mejor noche Eso lo tenemos claro, tanto como que caíste al final en el reto El jurado te dio 32 puntos, así que esperemos superarlo esta noche Vive La semana pasada Carolina no pudo salir del papel de Sara Montiel Se la comió Sí, la verdad que sí, pero hoy se ha metido en el papel de Requiebro estupendamente Muchas gracias Tú tenías tus dudas y que va, es una canción preciosa, perfecta para abrir una gala Además, porque tiene un ritmo divino Y tú la has hecho muy bien, de verdad Tenías tus dudas, no, no tengas miedo de estos temas Si es que le sacas mucho partido De verdad, muy bien, te doy un 9 Muchas gracias Marta Sí, no, pero es que... Sí, ya, ya Buenas noches Carolina Buenas noches Marta Sí, nos vemos Pues nada, me ha gustado muchísimo más que la semana pasada No sé si el tema, pues bueno, también nos gustaba más Lo has vendido estupendamente Y sobre todo me ha gustado mucho cómo has controlado la respiración Carolina, ¿sabes? Respirando por la nariz para dar ahí el tono fuerte Estupendamente, a mí también me ha gustado muchísimo Yo te doy un 9 Muchas gracias Diego Buenas noches Carolina Bueno, vamos a ver Yo no es que me alegre que fueras al reto la semana pasada Pero creo que posiblemente veamos a otra Carolina a partir de ese reto Porque ahora, yo creo que antes estaba ahí el reto como algo al que nunca se llegaba, ¿no? Pero vemos que el reto está al alcance de cualquier concursante de los de toda la edición, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho Carolina Yo, la nota que te voy a dar es porque hoy quiero ser un poquito estricto con todos Pero me ha gustado muchísimo y te voy a dar un 8, ¿vale? Vale, muchas gracias Hola Carolina Buenas noches Bueno, es que los espectadores no saben que tenemos una cámara en media A veces por eso nos buscamos Que no tiene la culpa, compañero Que nada, que como dicen ellos todos A mí me ha gustado sobre todo Porque te he notado que estaba a sus seguidas Como un poco respetuosa con la copla, ¿no? Con el cambio Pero eso es lo que me ha gustado Que estábamos un poco ya Que habíamos visto en el mismo registro una noche y otra Que la hacen muy bien Pero quizás un poco nos hacía falta Esa ruptura un poco y verte de esta manera, ¿no? Yo también te voy a dar un 8 Muchas gracias No está nada mal No está mal De 32 la semana pasada a 34 esta Esperemos que sean suficientes puntos para librarte de ese doble reto Lo espero Con la invitación que tenemos hoy Vuelve con tus compañeros Convertirse en un personaje popular Y querido por el público Con cientos de seguidores No está nada mal Eso sí Siempre que el personaje No acabe eclipsando al artista El sábado pasado Me dijeron que yo jugaba en otra liga Tú entero ya eres un personaje Tú vas por libre Tú juegas en otra liga Creo que él juega en la liga del artisteo, ¿no? El personaje de Francisco está pudiendo un poco con el personaje de cantante Yo no creo que mi personaje haya comido a mi parte artística Es que yo creo que personajes y artistas, mira, llevan unidos No lo veo que se coma uno al otro Y bueno, respecto al jurado, pues a veces lo valoran mucho Y otras veces, pues lo valoran por encima de otros compañeros que lo hacen mejor que él Porque yo creo que lo valoran más como persona Como una persona graciosa, simpática, que tiene aje Más que como lo que canta De verdad, Francisco, eres un personaje Tampoco es que por mi personalidad me estén dando unas notas Yo creo que están siendo muy justas conmigo Tuve 39 puntos Creo que fue en Cría Cuervo Y él tuvo también 39 puntos Yo no vi que Fran cantase igual que yo Yo creo que me lo merecía Si el jurado me lo expuso, porque me lo merecía Su personalidad cantando tapa esos fallos Este sábado pasado, que me dijeron que yo tuve un gallo Que yo, en realidad, yo no veo un gallo De ahí, de ahí Tuvo gallo la semana pasada Y le dieron más puntuación que, por ejemplo, a Álvaro Camacho Mira, ellos tienen un candidato tanto al jurado como al público Y yo creo que va a estar en la final Como ganador no lo veo Como finalista, puede que sí, pero como ganador No Pienso que no sería justo Que Fran estuviera en la final Si se quedan atrás otros concursantes Que cantan mejor que Y la gente está demostrando con sus votos Que me quiere ver en la final Y yo por ello voy a trabajar al máximo Para verme en la final Francisco, buenas noches Buenas noches A ver, todo el mundo coincide, ¿no? En que eres un personaje Y que juegas ya en otra liga Según María Antonia, la liga del articeo ¿Tú cómo lo ves? María Antonia es que me quiere mucho Pero ¿por qué dicen que el personaje se puede comer al artista? ¿Tú qué crees? ¿Por qué lo dicen? Pues no lo sé Yo respecto a la polémica del vídeo Es como que el jurado me ha valorado más Por mi personaje Pero eso también piensan otros compañeros Sí, pero yo por lo menos no estoy de acuerdo Porque por ejemplo A ver, tú Cuando yo cante la rosa ayer Sí, sí, sí Para que en casa se entiendan Yo te hago la pregunta que te voy a hacer esa Y tú la respondes Hay algunos compañeros que dicen Que el jurado te pone más puntuación De lo que realmente te merece Por el tipo de personaje que eres Quizás por tu simpatía O por, no sé Eso es lo que ellos dicen Por ejemplo, María Lo dice Quimera también menciona algo ¿Tú cómo lo ves? Yo por lo menos Yo te hablo de mi opinión Y creo que es la única que hay Que es por ejemplo Que yo cuando cante la rosa ayer viento Me dieron por ejemplo un 6 Entonces no me están evaluando por mi personaje Sino me dieran siempre un 9 y un 10 Yo creo que me están evaluando muy justamente Porque aquí estoy para aprender Y no creo que si me está pasando por harto Ningún fallo por mi personalidad Y respecto al público Si me votan mucho es porque también les gusta Yo no tengo la culpa de eso Por supuesto que no Y ojalá tengas ese voto del público siempre Pero sin embargo María No piensa igual que tú Y además lo ha hablado claramente Y lo has argumentado Sé que por ejemplo hubo una actuación Que tuvisteis 39 puntos los dos Y tú no consideras Ni que no cantase ni igual que tú No lo vi al mismo nivel La verdad Aquí cada uno tiene su opinión Yo siempre por ejemplo he dicho Que ella técnicamente Para mí es la mejor Y es mejor que yo Pero en una actuación Si se mira solamente lo técnico No tiene gracia También se tiene que mirar La interpretación y la transmisión Y si yo en ese día transmití al jurado Pues yo no tengo la culpa Y yo le puedo decir que tiene A María le parece injusto Que por ejemplo tú Francisco Llegues a la final Y se queden atrás otros compañeros Como que cantan mejor que tú ¿Como quién María? Es que en verdad no es nombre Es solamente Si se quedan atrás otros concursantes Que lo que cantan mejor que Francisco A mí en mi opinión Me parecería un poco injusto La verdad Porque se supone que aquí Se viene a cantar Y si canta un poquito peor Pues no me parecería justo Que estuviera en la final Opiniones para todos los gustos Claro Después el público de Andalucía Si quiere que yo esté en la final Tienes que estar muy tranquilo Porque tienes el apoyo del público Tienes el apoyo del público De hecho semana a semana Te lo dicen En forma de voto La semana pasada quedaste el segundo ¿Vamos hoy a por el favorito? A por el favorito vamos Por favor apoyarme Que quiero decir que esta semana Estaba en el Fijá y en Triana Promocionándome Y que me vote todo el mundo Por favor Almería Oye, 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 oye Vamos a ver ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora me tengo que enfadar contigo? No, no, ya estoy, ya estoy Perdón A lo mejor se me quita Si me das un beso Sí, sí Uy, uy Cuidado Un beso en la cara De amigo Venga, di tu número de votación Pues si me queréis votar Por favor, os lo pido Llamar al 905-855-508 O enviar un mensajico Con la palabra Copla Espacio Francis Al 256-57 Francis, mucha suerte Y el escenario El tema que nos va a cantar Francisco Fue el primer gran éxito conjunto De León y Quiroga Y Quiroga, perdón Y a partir de ahí Pues decidieron unir sus talentos Y dedicarlos a la copla Rocío Con sombrero negro Con chaceta corta Que en la cruzazora de la noche Empieza por mi calle abajo Pasaba un mocito Ver que sin saberlo yo me enamoré Un domingo Un domingo claro que abril sonreía Se paró en mis rejas Ayer dibujo Y me dijo alegre Conoce mi día Unas palabras Unas palabritas Tengo yo pa' hablar Y hablamos de muchas cosas Que el viento se la llevó Tan solamente una copla En mi alma se creó Rocío Rocío Ay mi Rocío Manojito de la vela Capullito florecido De pensar en tu querer Voy a perder el sentido Porque te quiero mi vida Como yo a nadie he querido Rocío Ay mi Rocío Si alejó el mocito De la vela mía Fue mentira todo lo que me juró Y mis ojos lloran Tras la celosía Por aquel cariño Que se marchitó Ayer por la tarde Y hablando en su oído Con otra del brazo Le he visto pasta Me ha vuelto la cara No se ha conmovido Pero estoy seguro Que me vio llorar Y a pesar de su desprecio Yo no lo puedo olvidar Ni acuerdo de aquella copla Que un día le oí cantar Rocío Rocío Ay mi Rocío Manojito de la vela Capullito florecido De pensar en tu querer Voy a perder el sentido Porque te quiero Porque te quiero mi vida Como yo a nadie querido Rocío Ay mi Rocío Rocío Ay mi Rocío No se ANDREI No se ando No se ando Francisco Vine aquí conmigo ¿Tú cómo te has visto? ¿Bien? El maestro dice que bien Entonces me lo crees Ahora el que tiene que opinar Es el jurado Marta ¿Qué te ha parecido La actuación? Buenas noches Francisco Bueno Yo siento mi Marta Zafónica, pero tiene un buen motivo, porque lo dio todo ayer en la presentación de su disco, sé que fue todo un éxito. Amiga, me alegro mucho. Muchas gracias, cariño. Bueno, pues nada, Francisco, yo te veo cada vez mejor, disculpadme lo de la voz porque la verdad es que no sé si se me escucha bien. Te veo cada vez mejor, modulas bien, interpreta, haces unos garganteos muy bonitos. Yo por ponerte el pero es un poquito lo que veo de ti, porque tienes muchas cualidades. La voz, sabes que eso es tu voz y ya está, y a lo mejor no te acompaña una gran voz impresionante que nos impacte, pero después sabemos que tienes cualidades, Francisco. A mí me ha gustado mucho, yo te doy un ocho. Gracias. Hola, Fran, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues le comentaba a Diego que a mí me ha parecido una de las actuaciones que más me ha gustado, de las que te he visto, porque sabes un poco de la línea esa que ya te hemos visto, que estás muy cómodo, ¿no? Que son las coplas divertidas, que nos hacías reír, pero te he visto muy serio. Eres muy trabajador y sabes muy bien lo que haces y cómo canta. Y el jurado tiene en cuenta muchas cosas, Francisco, no solamente que se suba más alto o menos, sino interpretación, incluso el carisma. Cuando vemos que un concursante o una concursante llega a la gente, eso también es un mérito de lo que tú transmites ahí. Es decir, que son muchas cosas y te he visto una actuación esta noche muy, muy, muy buena. Te dan un nueve. Muchas gracias. Hola, Francis. Buenas noches. Bueno, desde que estás en el concurso tú en lo técnico has mejorado mucho, bastante. Luego en lo artístico yo creo que te repites a ti mismo bastante. Sinceramente siempre haces tu numerito. Y claro, eso alguna vez se parece uno que está viendo una película de los años 30, ¿no? O sea, pero no sé qué decirte. Creo que te llevas todas las coplas a tu terreno de tal manera que también se parecen todas las coplas demasiado cuando las cantas tú. Y las coplas son muy distintas. Tienes que mirar eso. Luego, en cuanto a la técnica muy bien, lo que también es verdad es que cada uno tenemos un timbre de voz. Y tu timbre de voz no es especialmente bonito. Eso es algo... y eso no se opera. Eso es así. O sea, cada uno tenemos el timbre de voz que nos ha dado la naturaleza. Y claro, tú ahí tienes que sacarle mucho partido, trabajarte mucho los vasos, los bajos, procurar no levantar mucho la voz porque se te pone un poquito más metálica y más fea. Y sacarle el máximo partido al timbre que tienes porque no tienes otro. Yo también te doy un 8. Gracias. Diego. Buenas noches, Francisco. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches porque te hacen falta que te mosquen un poco para tú venirte también un poquito arriba. Pero la verdad que te he visto muy bien y te voy a dar otro 8. Muchas gracias. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal ni más teniendo en cuenta... A mí me consta que se llama Copla, les da compañía y le alegra un poquito la vida a nuestros mayores. Y quiero dar las gracias de corazón por esas cartas que recibo, escritas de puño y letra, que nunca doy las gracias, pero que me hace muchísima ilusión y quiero que todo el mundo lo sepa. Así que un besito a todos. Muchas gracias. Pero también la Copla tiene seguidores que usan el Facebook, el Twitter, los foros, en fin, todo para hacernos llegar sus comentarios. Vea, buenas noches. A ver, ¿qué se comenta hoy en las redes? Buenas noches a todos. ¿Qué le parece a nuestro tuitero y forero el doble reto? Bueno. Decirle también que aquí nos lo pasamos de maravilla toda la noche tuiteando, escribiéndonos y comentando la gala. Ahora mismo lo que más se comenta es, como no, ese doble reto, lo estamos viviendo con mucha tensión, mucha expectación y muchísimos nervios. Por ejemplo, Edén Fernández nos dice, ¿cómo se vende hoy la noche de Se llama Copla, eh? Muy cara. Mariana Galdón nos dice, bueno, yo no quisiera estar en la piel de esos concursantes, por Dios. Jesús Luna dice, bueno, es una buena manera de crear tensión y de asegurarnos un buen espectáculo sobre el escenario, ¿no? Reuniendo ahí buenas voces y dándolo todo, lo mejor de cada uno. Antonio Jesús Gil dice, bueno, si hay un doble reto, puede que haya una doble expulsión, una, en fin, todo está en el aire. Todavía no sabemos lo que va a ocurrir. Sabemos que será un reto muy emocionante, de los más emocionantes que podamos vivir, eso seguro. Y bueno, todo el mundo estamos deseando verlo, pero de momento vamos a esperar que la noche transcurra, seguiremos comentando. Y si os parece, ahora vamos a ir con los premiados de ese sorteo que tenemos toda la semana para poder asistir de público. La semana pasada lanzábamos una pregunta, ¿qué concursante tiene un gato que se llama Messi como jugador de Barcelona? Pues bien, la respuesta no podía ser otra, ¿cómo no? Francisco Miralles. Las agraciadas en este caso son dos mujeres, Noelia Rubio, que respondía en Facebook, y en Twitter, Sandra Ortega. Ya han sido de las primeras en responder, así que están muy atentos porque a lo largo de la noche lanzaremos la próxima pregunta para que podáis asistir de público al plató, como ya os digo. Y si preferís otro plan, por ejemplo, ir al concierto de que estará, como no, en Alcalá del Valle, en el que cantará Jesús González, pues también podéis hacerlo de una forma muy fácil. Hemos lanzado un reto feiscoplero, de manera que si llegamos a los 2.000 seguidores en Facebook, vamos a sortear unas entradas para ese concierto y un disco firmado de Álvaro Díaz. Así que quiero ver a todo el mundo uniéndose a las redes sociales. Hoy veáis a poner en marcha tantas iniciativas que me encantan. Luego me cuentan más cosas que estás haciendo. Esto es menos. ¿Te parece? Muy bien. Pues hablando de Jesús, Jesús nos ha invitado a todos a su pueblo, no para el concierto, que también, sino para enseñarnos cómo viven en su casa estos intensos días de Semana Santa. Nosotros, por supuesto, allí donde nos invitan, allí que estamos. Hoy os he traído a Alcalá del Valle para que conozcáis la relación que tengo con la Semana Santa de mi vida. Os he traído aquí a la iglesia a que veáis las imágenes de mi hermandad, los morados. He salido de Nazareno y también es una hermandad muy importante para mí porque me estrené junto a mi madre cantando mi primera saeta. Para mí la Virgen de la Soledad es muy importante porque fue el primer paso, la primera Virgen donde salí de Costalero. Teniendo como negocio familiar una floristería, la Semana Santa se vive muy intensa y estos días son una locura. A lo loco, a lo loco, hay que ver cómo vive Panchito. Desde que ellos nacieron que tengo la floristería, siempre ha habido muchos aleos de flores y además que nos gusta mucho la Semana Santa. Lo vivimos. Con respecto a la Semana Santa tengo el corazón dividido porque también toco en una banda de riate a una hermandad de ron. Llevo cuatro años tocando con esta banda y acompañando al Cristo del emprendimiento. Yo dentro de la banda toco la corneta y la verdad que es una tradición familiar muy bonita porque estoy en la banda con mi padre y mi hermano y la verdad que viví un momento muy bonito y muy entrañado. Sin duda estamos muy contentos de que esté la arcopla y soñamos con que llegue en Puleo. Ya habéis visto que la Semana Santa de mi pueblo para mí es muy especial y más este año que la voy a vivir en Sillama Copa. Que yo no sé si esto para ti es bueno o malo porque claro siendo tan capillita en el buen sentido de la palabra siempre y con todo mi respeto por supuesto. Pero gustándote tanto la Semana Santa y teniendo que estar aquí con nosotros ¿qué? ¿Cómo lo llevas? Pues la verdad que estoy muy contento de estar aquí. Ayer fue Virgen Dolores, tocó mi banda en mi pueblo y tenía un pellijito en el estómago cuando la vi formar. Sí, ¿no? Pero un pellijito porque la he hecho de menos, ¿no? Pero estando aquí la verdad que estoy muy contento. Pero además están tu padre y tu hermano. Sí, mi padre y mi hermano. Es una tradición familia que tenemos desde pequeños de estar en el mundo de la música y estoy con ellos, con los dos. Es que además por todos lados en tu casa se vive la Semana Santa con intensidad. Costalero, nazareno, lavanda, saetero y encima tu madre montando los pasos con la floricería. Pues sí, lo curioso es que vivimos con banda y yo vivo con la saeta porque mi madre lleva 14 o 15 años cantándole al nazareno de mi hermandad. Y la verdad que yo con cuatro añitos ya de pequeño ya la escuchaba a ella de cantar a mi barcón y pues siempre quería hacerlo. Y algo se pega, ¿no? Algo se pega. Este año le vas a cantar porque claro, este año ya estás un poquito más formado. Aquí, bueno, has aprendido cosas y no sé si te atrevas. Hombre, yo quiero cantarle, ¿no? Quiero cantarle, ¿no? Y además que cantarle con mi madre que yo lo veo muy bonito y son experiencias únicas de la vida. Pues ojalá tengas una alegría muy grande hoy y puedas cantarle a tu Cristo muy tranquilo y eso sea porque sigues con nosotros. Para eso, el apoyo del público, ya sabes. Pues nada, si queréis votarme, llama al 905-855-510 o envía Copla Espacio Jesús al 256-57. Jesús, muchísima suerte y al escenario. Pues Jesús nos interpreta esta noche una copla que evoca los sones del tango y que es uno de los mayores éxitos de Rafael Farina. Vino amargo. Aplausos. 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 Vino amargo es el que vengo, vino amargo es el que vengo por culpa de una mujer. ¿Por qué dentro de mi llevo, por qué dentro de mi llevo la amargura que ve? ¿Quieres reír la guitarra? Pero mi besito me suena, cada nota me desgarra, cada nota me desgarra. Ay, el alma con una pena, me amargo, no me viviría, y aunque me emborracie, no la porvía. ¿Por qué la recuerdo? No me vino amargo. Que amargo, que amargo, que amargo. ¿Por qué dentro de mi llevo, por qué dentro de mi llevo la amargura que ve? Ni combino ni guitarra, ni combino ni guitarra. Yo alegre me, me pone, y aunque yo me metan farra, y aunque yo me metan farra entre sueños. Yo alegre me, palabra se lleva al viento, como la puma. Se lleva al río, pero que da el sentimiento, pero que da el sentimiento, cuanto mucho se ha querido. Que amargo, que amargo, que amargo, que amargo. Que amargo, que amargo, que amargo, que amargo. Jesús, el sábado pasado los expertos se dieron una buena nota. Fueron 35 puntos. Esperemos que esta semana se porten al menos contigo igual de bien. Empezamos con Isma. Isma, tú siempre dices a Jesús que tiene que cuidar sus gestos. ¿Cómo lo has hecho hoy? Hola, Jesús, buenas noches. Buenas noches. Bueno, es que es mucha copla, Jesús. Es mucha copla y tú eres muy jovencillo. También es verdad que hay mucha referencia a esta copla, ¿sabes? Con gente con voces muy potentes de la copla. No ya digo Farina, sino el propio Diego Benjumea, que la canta maravillosamente bien. Eso ayuda también porque... Yo no sé si estás ronco, ¿no? Estaba un poquito afónico, si estás resfriado, ¿no? Parecía que a veces la voz... O sea, el frase lo cortabas mucho porque parece que te costaba ilvanar los finales. Entonces, lo podía haber hecho ahí en tono medio y bonito, pero faltaba algo, ¿sabes? Y luego esos gestos, cuando peleas con un jabato o con la copla, algunas veces va bien, pero claro, tienes que tener cuidado, Jesús, de no abusarlo, ¿no? Yo tengo un 7. Vale. Diego. Buenas noches, eso. Buenas noches. Pues la verdad que esto es un miura. Esto es una copla muy difícil, muy complicada. Y, bueno, sí es cierto lo que te ha dicho Isma, que en algunos quejíos se te iba un poquito la voz, ¿sabes? Salía como un poquillo de aire. Estaba... Como estaba hablando Marta antes, pues así, te ha pasado. Como una afonía ahí, una cosita. Entonces, no la has sacado a lo mejor partido que tú le puedes sacar a este tema, pero yo creo que lo has defendido bastante bien. Yo, que hoy estoy también especialmente duro con todo, te voy a dar otro 7, eso. Gracias. Marta. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Pues sí, sí, yo que estoy, que siempre tengo ganas de verte y de que me sorprendas y de hacer, sé lo que tienes ahí en tu garganta. Y no, no, no ha sido tu... No, no, no la has hecho redonda. Había veces, como ha dicho Dios, que parecía, yo he pensado hasta que estabas un poquito ronco, porque había quejíos que se te, que se te iban, ¿no? Me hubiese gustado que hubiese sido fantástica tu actuación, pero bueno, todas las noches tampoco, y es como ha dicho Isma, es verdad que es un tema muy difícil y complicado, ¿no? Yo te voy a dar un 8. Vale, gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, muchachos, pues yo no pienso que haya sido una mala actuación tuya, creo que te va muy bien esa canción, creo que tu voz grave hoy me pegaba mucho, la has dicho mucho y otros la cantan demasiado y a mí eso me parece bien. Los remates, que te ha dicho mi amiga y contrincanta, que no lo ha hecho bien, a mí me gustan los remates cortos, siempre lo digo, y si no fuera porque ha tenido dos o tres fallitos de garganta, son fallos técnicos, pero no desafinaciones ni nada, pues para mí hubiera sido una actuación bastante, bastante buena, te hubiera dado un 9, esos dos fallitos son los que me obligan a darte un 8. Muchas gracias. La mejor nota, no es tu mejor nota, evidentemente, esos 30 puntos que ahora mismo se sitúan en último, pero, hijo mío, quedan tantos concursantes por actuar y tantas cosas que pueden pasar esta noche. Vuelve con tus compañeros. En este programa nos hemos empeñado en llevar la copla a todos los rincones de Andalucía y, claro, no hay mejor manera de hacerlo que con esos conciertos que siempre cuelgan el cartel de No Hay Entradas. Mike tiene toda la información acerca de la próxima cita de Se Llama Copla. Mike, a ver, ¿qué nos puedes contar? Buenas noches, Eva, buenas noches a todos. Hemos escuchado ya los primeros zones de cornetas y tambores para las procesiones de Semana Santa, que mañana mismo comienza, pero también tienen la oportunidad de disfrutar de la copla. El mismo día 31 de marzo, domingo, en Alcalá del Valle, en Cádiz, Álvaro Díaz, Ana Pilar y Ana Araida darán la alternativa a nuestro concursante Jesús González frente a todos sus paisanos. Esperamos, de verdad, que muchos sean los aplausos para superar la prueba que le plantea este programa. Y después de los días de fiesta y con toda la fuerza de la primavera, podremos vivir más conciertos por Andalucía. Álvaro Díaz sigue triunfando con mi pasión de cada día y estará el 12 de abril en Valverde del Camino, en Huelva, para hacer la delicia de todos sus seguidores y junto a él, como siempre, Ana Pilar. El mismo día vamos a irnos hasta la costa porque el viernes 12 de abril, en Marbella, Jonathan Santiago desatará su tormenta y no estará solo, le acompañará Cintia Merino. Por cierto, que esta noche alguien va a recibir noticias sobre su prueba en los conciertos, no les digo más. Para todos los detalles sobre las fechas, horas y lugares donde se celebran los conciertos, pueden consultar la página contratacionsellamacopla.es Continuamos en Se Llama Copla con una gala que se presenta muy emocionante y, bueno, que queremos de alguna manera ver qué ocurre con esa encuesta que a mí personalmente me hace mucha ilusión, lo que pasa es que hay mucha competencia. ¿Tú qué sabes, Eva? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué encuesta? ¡Ah, lo de Miss y Mr. Copla! Supongo... ¡Ah, que tú lo que quieres es ganar! Pues, lo mismo, sí o lo mismo, ¿no? Yo ahora mismo no puedo adelantar nada, pero digo que está el rojo vivo. Te veo más tarde, Mike, y me cuentas lo que sale, todo lo que sepas de este doble reto. Hasta luego, compañero. Ahora me gustaría que se sentase conmigo la nueva. Vente conmigo, Elena. La nueva que ya, no sé, habrá que hablarte... Hay que hablarte de usted, porque el sábado... Lo primero, ¿cómo ha pasado la semana? Pues, la verdad, muy contenta, muy emocionada. Emocionó mucho. El ser favorita no me lo esperaba. Fue una alegría grandísima para mí. El sábado pasado fue tu debut como concursante, y además que nos sorprendió todo. El jurado te dio la nota más baja de la noche, pero sin embargo, la audiencia te concedió lo que tú acabas de decir. Ser favorita. El premio Gordo, se llama Copla. El comienzo de Elena en el programa fue un exitazo. Ha llegado ya a Vista del Santo. Es de alagar, ¿no? Que una de las personas, la primera vez y la primera noche que se llama Copla, tenga ese apoyo del público, ¿no? Mira que había sido la menos votada por el jurado. A él la voz le jugó un poquito la mala pasada de los nervios. Si no hay nervios cuando una se sube al escenario, es que no hay mucha responsabilidad tampoco. Hay que tenerlo en su justa medida. Aunque estaba nerviosa, yo creo que la han visto segura en el escenario. Y también yo creo que tiene un físico muy bonito, es una chica que es muy guapa. Se te ve guapísima en la tele, muy buena planta, entonces espero que dures en el programa. Pero la verdad que luego sorprendentemente por el público se lo recompensó haciéndole favorita. Se convierte en favorito del público. ¡Elena! Muchas gracias. Me ha gustado mucho llegar hasta aquí y ver que la gente me apoya, me emociona mucho, es muy grande para mí. Pues mira, la verdad es que no era una cosa que no me esperara, más bien. Pasó anteriormente con Álvaro Montes y a Ismael Calmona, que en su primera gala fue lo favorito. Yo creo que me ha beneficiado ser una chica del pueblo. Te conocen desde pequeño y saben cómo eres, saben lo que llevas luchado desde chica en la música. Además son muy aficionados al programa y yo los veo muy ilusionados conmigo. Hombre, yo creo que sí se puede sentir más tranquila, porque si de primera hora ha tenido esa entrada, por un lado es una alegría y por otro lado también es un deber, ¿no?, de responderle a ese público. Lo veo muy difícil. Sobre todo porque yo veo a mis compañeros que ellos tienen un nivel que yo ahora mismo no tengo. Elena, ahí lo hemos visto. Una noche apoteósica para ti. Pues sí. Tú fuiste la primera sorprendida, yo creo. Se me quedó una cara. Bueno, cuando yo me vi luego después de la repetición, digo, madre mía. Cara, cara de lo que sentías. Una cara desencajada, de decir, ¿cómo puede ser esto? Pues sí. Ya me estaba costando asimilar que estaba aquí como para pensar yo en ese favorito. No lo hubiera pensado nunca, nunca. Exacto. Siempre ha pasado otras veces esta edición, la primera vez pasó con Álvaro, pasó con Álvaro Montes y pasó con Ismael Garmona, pero es la primera vez que pasaba con una chica y te ha tocado a ti. A ver si ahora vas a cambiar toda la suerte de las chicas, ¿te imaginas? Mira, estaría bien. Bueno, Elena, yo sé que tu pueblo, Freila, está volcadísimo contigo, ¿no?, que son muy aficionados al programa. Sí. Pero yo creo que no solo ha sido tu pueblo, ha sido Granada entera, ¿no? Pues... No sé, no sé. Es que tuviste muchísimas llamadas, Elena. Muchísimas llamadas. Es que todavía no me lo creo. Estamos hablando de esto y todavía no me lo creo. No me lo esperaba. ¿Tú crees que quizás te apoyaron un poco más al ver la nota tan baja del jurado, a decir, a ver si la vamos a perder? Claro, puede ser que ellos estén muy ilusionados conmigo y al ver que tuve poca puntuación dijeran, bueno, vamos a echarle una mano. Tú dices que no tienes el nivel de tus compañeros. ¿Por qué dices eso? Bueno, yo ahora mismo me veo un poco en desventaja por eso, porque ellos están muy sueltos. Aquí ya están ellos. Hombre, ya llevan mucho tiempo, han dado sus clases, están más hechos a lo que es el programa, más preparados. Y yo, pues, todavía me falta. Pues ellos te ven muy segura y además muy guapa. Y yo también. Muchas gracias. O sea, que puedes estar tranquila y yo estoy segura de que todo Granada te va a seguir apoyando. Elena, tu número de votación. Bueno, pues, primero muchas gracias por la alegría que me disteis el otro día y si queréis seguir apoyándome, podéis llamar al 905-855-503 o mandar un mensaje con copla, espacio Elena, al 256-57. Elena, muchísima suerte y al escenario. ¡Vamos! 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 Tranquila. Y aunque Elena es de Granada, ella no tiene ningún problema en rendir homenaje con su copla por bulerías a la capital de la Costa del Sol, Aitor Retorremolino. ¡Vamos! 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 Ya no soy de día, de día, de día, de día, de día, de día, el sol metido. Por tus ojos, vida mía, hay torre, mi torre, hay torre, torre, colina. ¿Qué tal, Elena? ¿Un poquito más relajadita o no? Sí, sí. ¿Disfrutando? La verdad que sí, lo he disfrutado. Bueno, pues yo eso es lo que quiero y me alegro muchísimo. Enseguida vamos a saber si los expertos te han visto hoy más cómoda en el escenario y con la orquesta y todo eso. Otra cosa, Elena, el sábado saliste por la puerta grande con el público. ¿Te imaginas que hoy sales de nuevo por la puerta grande, pero con una corona de mis puestas? Uy, ya sería mucho pedir. Pues lo mismo, hoy te coronamos como la nueva miscopla 2013. ¿Quién sabe? Hoy tenemos una noche intensa, ¿eh? Hoy sufrirán un auténtico carbario. Puede costaros la eliminación. Doble peligro de expulsión. Atención, doble ración de reto. Esta noche, doble ración de reto. Noche intensa, la que nos espera con este doble reto que puede acabar con la eliminación de uno o de dos de nuestros veteranos. Vosotros habéis compartido con ellos emociones muy intensas desde que empezó esta temporada. Los habéis hecho favoritos, los habéis salvado de la zona de peligro muchas veces. En fin, que sabéis lo mucho que significa para ellos haber llegado hasta aquí. Ojalá no tengamos que lamentar ninguna baja. Elena, ¿estás preparada para escuchar a los expertos? Ya sí, que sea lo que Dios quiera. La semana pasada, 27 puntos. Esperemos que subamos un poquito más hoy, ¿no? Vamos a ver. A ver, empezamos con Diego. Buenas noches, Elena. Buenas noches. Bueno, pues mira, la verdad que se te ve muy verde, Elena, en el escenario todavía. Entra dentro de lo normal, llevas muy poco tiempo. Entonces, te has adelantado muchas veces a la frase musical de la orquesta en el estribillo. Entrabas como un poquito antes pisándola. Y aunque te has desenvuelto bien en el escenario, tus movimientos han estado dentro de lo correcto. Pero claro, técnicamente de vos, pues se ha visto un poquito donde has fallado. Yo te voy a dar un 7, Elena. Muchas gracias. Sigue. Hola, Elena. Pues un poco lo que te ha dicho hoy, Diego, pues te lo tengo que repetir. O sea que ha sido una pena porque es una canción muy agradecida, que yo creo que te venía muy bien, porque tú tienes muy buena planta y tienes intuición para moverte. El único problema que has tenido es que es una canción traicionera, porque es una canción que como no respires bien, llega un momento que te quedas mal. Y ese ha sido el problema técnico, porque es una canción muy agradecida, que yo creo que está muy bien puesta en este momento tuyo del programa. Pero claro, esas cositas son las que no nos permiten subir la puntuación de la primera semana, que yo creo que también te di un 7. Lo siento. Gracias. Te lo doy un 7. Hola, Elena. Buenas noches. La verdad es que muchas veces nuestro trabajo es, de verdad, sufrimos, porque querríamos que todo hiciese estupendamente bien y todas las noches fuesen redondas. Pero es cierto, como dice Pibela, respiración. Yo creo que tenía mucha información, son muchas cosas, y yo entiendo la dificultad de ponerlas todas a la vez en el escenario con la poca experiencia que tú tienes. Entonces es una canción difícil de solventar para estar muy suelta, para estar muy fresca, muy alegre, y cada vez tú estabas tan pendiente de tantas cosas como tenías que hacer, tenías que moverla, bailarla, llegar, y cada vez ha sido un poco todo más desafortunado. Yo no puedo pasar de un 6, Elena. Lo siento. Muchas gracias. Marta. Buenas noches, Elena. Buenas noches. Bueno, es normal, se te ve nueva en esto y, bueno, pues, es normal que tengas esas carencias. De todas formas, Elena, yo te veo que te esfuerzas muchísimo. Como ha dicho Isma, eran muchas cosas, la respiración, el baile, que también, pues, bueno, solo el esfuerzo de hacer el baile como lo has hecho, pues, tiene mucho mérito, ¿no? Lo de adelantarse sí que lo tenía yo aquí apuntado, porque te habías adelantado varias veces en algunas frases, pero, bueno, por lo demás, pues, pues, bien, Elena, simplemente se te ve nueva en esto. Yo también te doy un 7. Muchas gracias. Ay, Elena. ¿Nos hemos quedado como estábamos? 27 la semana pasada, 27 esta semana. Confiemos en Freila, confiemos en Granada, y que te salven de esa zona de peligro que tiene toda la pinta. Sí, sí. Que vas a permanecer allí toda la noche. Oye, ojalá me equivoque. O no, ay, no sé. Vete con tus compañeros. Mañana es Domingo de Ramos, y como dice el refrán, quien no estrena no tiene mano. Bueno, nuestra Isma Abato, esto no le va a pasar seguro, porque, claro, ella, como cada domingo, estrena programa nuevo, con Mar de Coplas, con unos contenidos maravillosos, y que nos va a adelantar ahora mismo, ¿a qué sí, Isma? Sí, una semana muy trabajada y muy para trabajar intensamente, porque con la Semana Santa, que tantas cosas tenemos que hacer desde la radio, todos los compañeros y compañeras que la cuentan, y los demás, pues, a cubrir todos esos tramos. Haremos un programa especial, sobre todo dedicado al coleccionismo en la copla, que hay gente que tiene colecciones de copla maravillosas, gente que tiene ya discos descatalogados, que son auténticas joyas musicales. Y las vamos a recuperar y vamos a hacer un programa para paladearlo, ¿no? Y luego, recordar que el jueves santo y el viernes santo, por la mañana, el mismo equipo de Mar de Coplas, haremos un especial Andalucía en Semana Santa. Ah, eso no lo sabía yo. Y vamos a compartir una hora con Manolo Marbizón, y vamos a analizar las marchas de procesión, que es un compositor espléndido, las marchas, las devociones a la Virgen, cómo han inspirado canciones y coplas, creo que van a ser unos programas para los que no salgan, o si la lluvia lo permite, si hay muchas procesiones de desfile, estupendo, y si no, que escuchen Canal Sur Radio, que seguro que lo pasan estupendamente bien. Pues seguro que sí, Isma, muchísimas gracias. La Semana Santa, desde luego, tiene cosas maravillosas, tiene nuestras procesiones, tiene un montón de culturas, tiene tradiciones muy arriesgadas, como es la gastronomía. Así que, señores, cojan el cuaderno de recetas y tomen nota, porque Álvaro, nuestro Álvaro Montes, el cocinero coplero, nos va a proponer un menú completo de Semana Santa. Mañana comienza la Semana Santa, y como yo soy el cocinero coplero, os voy a preparar unos platos típicos para esta semana, que os vais a chupar los dedos. Álvaro, bienvenido a la Salud de Azafrán. Os vamos a preparar unos platos típicos de Semana Santa. Bacalao con tomate, galvanzo con espinaca y torrijas. Pues vamos a ello. Como si fuera un puerto de Belén, ¿no? Estos son los platos típicos de la Semana Santa, porque el bacalao y la espinaca eran productos muy baratos en aquellos tiempos. Pues la verdad que la Semana Santa este año es bastante especial, porque estoy cumpliendo mis sueños. Se llama copla y además mi ratito libre, pues estoy cocinando. El bacalao se curra y sale sal. Ni miñita. Ya que te he ayudado, cántame algo para que sea la comida más buena, ¿no? Que tiene la salsa moraca, tobajona, llora que llora por los rincones. Mañana votarme, que estábamos que del séptimo y nos quiero ir al reto. Aunque la sorrilla sea un postre de Semana Santa, yo me la hago durante todo el año, porque es que me encanta. Pues vamos a comer nuestros platos tan maravillosos que hemos preparado y vamos a brindar porque todos los andaluces tengan una buena Semana Santa. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Eva. Muchas gracias por ese brindis. A todos los andaluces, ¿no? Claro que sí. Y muchas gracias también a la Taberna Zafrán por habernos prestado su cocina. Yo iba a decir que muchas gracias porque fueron, la verdad que bastante agradables y bastante amables. Además que se come genial, ahí. No he tenido el placer de ir, pero vamos que iremos. Pero una lechuguita que ya traje ni me entra, Eva. Ah, sí, pero bien que te pones de torrija. Las torrijas son muy malas. No, lo que son es que están muy buenas. Qué difícil. Bacalao con tomate, espinacas con garbanzo y torrija. Y torrija. Más típico imposible, ¿no? Hombre, baratito ahora que estamos en crisis. Y la verdad que bastante bueno. ¿Te salieron buenas? Pregúntale a la cámara y a Juliana, que se pusieron púho luego. Ah, sí. Pues a ver cuando nos traes algo. Nosotros se lo vamos a preguntar, que Juliana anda por aquí en medio y luego le preguntaremos. Este año cantas y cocinas, que son tus dos pasiones. La verdad que sí, que estoy cumpliendo ahora mismo un sueño. Voy a vivir, espero vivir la Semana Santa. ¿Qué es más difícil para ti? ¿Cantar o cocinar? Cocinar. ¿Sí? Es que a mí cantar me gusta mucho, entonces lo hago con mucha pasión y mucho... Ah, y cocinar no. Cocinar me gusta, ¿no? Pero si me lo ponen el plato, por delante mejor, ¿no? A ver, ¿entre bujena hay algún plato típico de Semana Santa? ¿Algo distinto al resto de Andalucía? Lo mismo que en todos lados, ¿no? Torrija, pestiño y muchos dulces. Es que es muy malo. Que no, que te vuelva a decir que estás muy bueno. No, pero es malo, Eva. Todo en su gusta medida. Dite un número de votación, por favor. Pues antes quiero felicitar a mi cuñado, que es su cumpleaños, y a mi prima Lidia, que ha sido mamá. Un besito muy grande y que por fin, que ya era hora que hay torbiner al mundo. Y por favor, votarme todo el mundo al 905-855-504 o un mensajito con la palabra copla, espacio, Álvaro M, al 256-57. Álvaro, muchísima suerte y al escenario. Guapa. Perlita de Huelva ha sido una versión insuperable de un pasodoble original de los maestros Gallardo Molina y Sánchez Ortega. Los metales de tubo. Los metales de tubo, cariño mío, repicando por mi sangre roja y día, son campanas que acarician mis sentidos, en un son por soleá y bulería. Ni a la noche ni a la aurora, miro nunca el reloj, porque a mí me dan las oloras, los metales de tubo. Metales, 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 bronces de tallos reales, son mis labios de corales y me mudo de color. Cuando siento despuntar por mis umbrales los metales de tubo. Tu me tienes prisionero de tus secos, y tan solo con oírte el tirogola, se me rizan los volantes y los flecos. Me pongo del color de la maestros, ni a la noche ni a la mañana, ni a la una ni a la dos, y son repiques de campanas, los metales de tubo. Metales, metales, bronces de tallos reales, son mis labios de corales y me mudo de color. Un doscientos despuntar por mis umbrales. Un doscientos despuntar por mis umbrales. ¡Ay, los metales! ¡Ay, los metales! Metales, metales, los metales de tubo. ¿Qué pasa? Verte en los vídeos con esa faceta tan divertida y luego lo sobrio que te pones y lo serio cuando canta que está muy bien, muy solemne. Esta canción preciosa además y que no es... siempre estamos con... ¿Qué te pasa? ¿Qué te está pasando? Mira Eva, que la cremallera se creen que está abierta y se me... Y que están tus compañeros diciéndote la cremallera, la cremallera. Yo la había pensado... La había pensado... Claro, el micro... No, 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 no. Digo que están los peores. Eva, se cree que en noche vieja se ha puesto de repente bien roja, ¿no? No, no, vamos a dejarlo estar. Es que la cremallera es roja, mira. Que la enfoque la cámara... Ya está, ya está, que no enfoque la cámara más, no. Ya está. Está bien, está sube la audiencia. El barrio y yo están sus aulas. Ahora. Sigamos. Pero Álvaro, no sea ingenuo que si encima de la puerta de mi cabeza se pone el micrófono ahí. Bueno. Vamos a cambiar el tema que me está entrando una calor. No. Ha estado muy bien. Ha habido un final ahí, una cosilla rara en algún final. Pero bueno, te voy a dar un 8. Muchas gracias. Marta. Buenas noches, Álvaro. Hola, buenas noches, Marta. Bueno, pues tú, como siempre en tu línea, a mí me gusta esa finura que tiene. Olvidémonos de la puerta de la puerta de la nena. Has hecho una actitud así. Vamos allá, no, si verás. Que nada, que estupendo, pero como estamos bajando un poquito hoy, yo te voy a dar un 8. Muchas gracias, Marta. Pibe. Bueno, Álvaro. Hola, buenas noches, Pibe. Ha dicho mi contrincanda que la canción está muy bonita. A mí no me parece bonita, si quieres que te diga. Esto de los metales, los metales, me parece una cosa muy minera, ¿no? No obstante, creo, y digo esto porque la semana pasada también mis compañeros se metieron con una canción. Bueno, el jurado no está para juzgar las coplas, está para juzgar las actuaciones. Y aunque no nos guste una canción, si el cantante la ha hecho bien, tenemos que reconocerlo y no debemos dejarnos influir porque nos guste más o nos guste menos una copla. Aunque tenemos todos los derechos a decir que te gusta una más que otra, evidentemente. A mí esta no me gusta, pero no por ello te voy a dar menos puntuación. Creo que la ha hecho muy correctamente y en la línea de mis compañeros te doy un 8. Muchas gracias. Diego. Buenas noches. Buenas noches, Diego. Te digo que no te preocupes si se te escapa el pájaro, que ya volverá porque los huevos los tiene en el nido. ¡Este es bueno! ¿Este te ha gustado? ¡Este sí te me ha gustado! ¡Ay, qué calor! Bueno, Álvaro. Yo dije que las torrillas no sentaban bien, el pantalón me está chico. Muy bien, tío. De verdad, la has defendido muy bien y yo te voy a dar otro 8, ¿vale? Muchas gracias. 32. 32 puntos. Y vuelve con tus compañeros volando. ¡Corre! Calle ya, Osemi. La próxima semana vamos a vivir una emocionantísima gala de repesca. De repesca, perdón. Y entraremos en una... El cachondeo que tiene el público ahora mismo, de verdad, yo no puedo seguir así. Vamos a entrar en una fase decisiva, que nos va a llevar directos a la gran final. Pero de momento, esta noche, y ahora sí que nos ponemos serios, nos espera un doble reto que promete ser de infarto. Mike, ¿te tengo por ahí? Por aquí ando. Lo que pasa... No me escuchas ya. Es que no te vamos a escuchar hoy aquí en plató. Los de casa sí van a tener más información que nuestros concursantes, así que cuando quieras. Perfecto. O sea, eso quiere decir que funciona el engranaje correctamente, porque eso era parte del juego en el día de hoy. Y ahora sí que estamos solo con ustedes en casa. Volvemos a recuperar esto del retante oculto para los de platón. Rocío, buenas noches. Buenas noches. Que en casa sí te están viendo ahora mismo toda nuestra audiencia. Y tu niña Paula, seguro que la primera. Mi niña, que le doy un besito desde aquí a mi niña, que la quiero con todas mis ganas, vamos. Bueno, Rocío González, 25 años, de Sevilla. ¿Estás trabajando como cajera de supermercado ahora mismo? No, todavía no he empezado. Uy, que estás casi, casi ahí. O sea, casi cajera. Casi, casi. Y casi coplera. Y casi coplera. ¿Se llama copla? Digo. Ese es tu deseo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, pero sin embargo, fíjate, primer año que te presentas al casting. El primero. Casi prácticamente nadie sabe que cantas. En casa sí, tus amigos, tu gente cercana. Mi familia, mis amigos. Ya está. Pero no te dedicas profesionalmente a esto tampoco. No, no, no. No te has subido nunca a un escenario. Nunca. Esto de las cámaras te sonará super extraño todo. Bueno, lo más cercano que has tenido es que estuviste en el club de la copla, ¿no? En el club de la copla. En esa lanzadera de recante. Esperaba que te llamáramos ya a estas alturas del concurso. La verdad es que no. Ha sido una sorpresa, pero bueno, encantada y ojalá que salga todo estupendamente. Para demostrar que, Rocío, porque tú esta noche no es que quieras demostrarle a la gente especialmente algo, sino a ti misma. A mí misma. ¿El qué? El que soy capaz de eso, de superarme, de cantar delante de un público y de hacer lo que en realidad me gusta, que no he sido capaz de hacerlo nunca por vergüenza, porque me daba... Bueno, hoy vas a tener desde luego un escenario importante de la copla, yo creo que el que más, y vas a tener esa oportunidad de demostrarte muchas cosas y espero que muchas cosas también a mucha gente y al jurado para que dé el sí y que tú esta noche consigas ser una de las que arrebate un banquito, una de las retantes que arrebate un banquito a los participantes de esta sexta edición, porque ya saben que hay dobles retos, ella de momento es la penúltima retante de esta temporada, un poquito más adelante conocerán al o la retante última, que intentará también, pues lo mismo que Rocío, quedarse en Se llama Copla. No sé qué será más fácil, si conseguir un banquito o sacarte el carnet de conducir. ¿Cómo va la cosa, Rocío? Pues yo creo que están por igual. Ahí, 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 no, y las dos cosas las deseas mucho también. Pero bueno, hoy, olvídate del carnet de conducir y céntrate en ese reto. Un poquito más tarde vamos a hablar de nombres, ¿vale? A quién ves un poquito más débil y a quién crees que te puedes liquidar esta noche, así de claro, para en el último momento, en el último minuto, conseguir ese banquito. Volvemos a placer. Pues muchas gracias, May. Luego, un poquito más tarde, vuelvo a conectar contigo. Desde luego, aquí, como en Platón, estamos viendo la conexión. No sabemos, no sabemos si Quimera estará en el punto de mira del retante. Aunque parece que los retantes le han cogido un poco de miedo a la leona de la línea. Vente aquí conmigo. Estás muy guapa hoy, Quimera. Buenas noches. Buenas noches. Sergio, el retante del sábado pasado, lo dijo bien claro, que no se enfrentaba contigo porque eras toda una experta en reto. Vamos a recordarlo. Yo creo que Quimera se está convirtiendo en una de las concursantes más temida por los retantes porque la verdad es que en todos los retos a los que ha ido y ha cantado, este ha sido de diez. Hay dos quimeras, ¿no?, totalmente distintas. Dos en una. Una la vemos, digamos, un poco perdida, con la orquesta, nerviosa. Y después veo a la Quimera del reto, que defiende el reto como ninguno de los que estamos aquí. Quimera ha hecho dos retos. El primer reto fue cuando entró, que se retó con Mónica Barca. Me crezco de una manera que ni yo misma me lo creo. Le beneficia ese momento íntimo del piano, ella a lo mejor interioriza mejor la canción. El segundo reto fue cuando la vimos en Sobra y mi sombra. Este reto es lo mejor que yo he hecho desde que estoy aquí. Creo que va a quedar para la historia porque hizo una innovación espectacular. Pues la semana pasada tuvo de nuevo esa caída de reto. Lo primero que me tienes que decir es con quién te quieres retar y por qué. Pues creo que me voy a retar con Carolina porque Quimera hace muy buenos retos. Si fuera retante, desde luego, viendo la trayectoria que está teniendo Quimera, con ella no me retaría. De hecho, yo en su momento, cuando fui retante, tampoco quise retarme con ella. También le tuve miedo. Un retante no te coja es muy positivo, muy positivo. Porque eso significa que, bueno, que te tienen un poquito de miedo y está bien. En parte me da tranquilidad y puedo seguir más tiempo en el concurso que de eso es lo que se trata. Pues tú lo has dicho, de eso es de lo que se trata. Que el retante no te rija te dará una tranquilidad, ¿no? Que te hayan cogido un poquito de miedo. Pues la verdad es que sí, porque siempre estoy abajo y por lo menos ese contuelo me queda de que el retante no se quiera retar conmigo. Te lo has ganado pulso, desde luego, porque has hecho dos retos espectaculares. El primero con el que entraste y luego Sombra de mi Sombra, que tú misma reconoces que fue la mejor actuación que has tenido aquí. ¿Por qué crees que haces tan buenas actuaciones en el reto? ¿Por el piano? Es que no lo sé, Eva. ¿O quizás porque tienes mucho miedo y eso te hace salir? No lo sé. Salgo al reto y me crezco. No te lo puedo explicar porque no sé explicar lo que me pasa. ¿Pero tú te sientes cómoda cantando con la orquesta? Sí. ¿O tienes un poco siempre de miedo? No es miedo, es que no sé lo que me pasa. Con la orquesta canto de una manera y en el resto de otra. Además, tus compañeros lo dicen, ¿no? Que hay como dos quimeras, la quimera concursante y la quimera que se reta. A eso hay que ponerle una solución, quimera. Yo no sé cuál. Pues tienes que trabajar muchísimo en estar con la orquesta bien compaginada y en sentirte tan segura como te sientes en el reto, porque yo creo que al final es una cuestión de seguridad, porque la voz, hija mía, la tienes. Así que hay que trabajar dura. Fuiste la menos votada, así que puedes pedir el voto. Bueno, pues yo quiero, por favor, que de verdad me votéis, que lo necesito, me hace mucha falta. La línea que espabile ya, que me tiene abandonadita mi línea. A los pueblos de Málaga, que es de mi familia también, Canarias también me votan. Y ya hasta que me votéis mucho, que necesito muchos votos, para no seguir en el resto. Pues venga, tu número de votación se ha quedado como cortada, porque es muy tímida. Y claro, eso ella, de hablar a la cámara, como que no... Pero tú no te preocupes, que aquí de lo que se trata es de que te voten muchísimo, porque estás cumpliendo el sueño de tu vida y quieres seguir cumpliéndolo. ¿O no? Sí. O venga, el teléfono. Pues nada, mi número de teléfono para votarme es el 905-855-502. O enviar un mensaje con la palabra copla, espacio quimera, al 256-57. Quimera con K. Con K de kilo. Eso es. Dame un beso. Mira, un momentito, que yo nunca hablo, ¿vale? ¿Puedo decir una cosa? Sí, mira, a ver. Que me sorprende y todo. A ver si lo hago de carrerilla. No, es solamente para dedicarle esta canción a mis dos niños. Y en especial a mi tía Isabelina, que está un poquitito mala. Que va para ella y para mis niños. A ellos, a dame un besito. Tranquila. Quimera nos trae una de las coplas más versionadas del repertorio de Maricetriana. Es una zambra que Quintero, León y Quiroga crearon para la actriz de la copla. Maldito sea el querer. Cuando tú me no lo esperas, Sale de las sombras igual que un ladrón. No va a robar la cartera que va por la sangre de tu corazón. Se disfraza de cordero. Se disfraza de cordero. Todo lo arregla jurando. Y es un chacal bandolero. 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 Tú le das luna y lucero y las flores de tus rosales. Y él te clava traicionero. Y él te clava traicionero el peor de sus puñales. Y es un chacal bandolero. Y es un chacal bandolero. Y es un chacal bandolero. y sin comer. Se apurturas de por día, Donde no hay noche Y en mi día, merdito, cercaré Que nadie sepa que llorar Ni que adormirá restando por él Se da la luz de la aurora Y oye las campanas del amanecer Y en arca se siente llave Y de desguardar tu delirio Que si el verdugo lo sabe Redoblará tu martirio Merdito soy De corazón lo maldigo Más amargo es que el ayer Y el peor de los castigos Tu le das luna y lucero Y la flor de tus rosales Y el te clava traicionero El mejor de sus puñales Y es donde un día ¡Agonía! Coso que aviva la fe Sepultura y sepultura Lleguía Donde Donde No hay noche En mi día Maldito No se Al querer Maldito Y Mera, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Con el vestuario contenta? Pues llevaba dos semanitas que no estaba muy conforme, no estaba muy cómoda. Yo quiero dar las gracias a nuestro equipo de vestuario que os ponen guapísimas y a mí también cada semana. Pibes, empezamos contigo. ¿Qué te ha parecido la actuación de Quimera? Pues... increíble, porque esta mujer es una salvaje cantando, a gusto. Eres una gitana cantando coplas gitanas increíbles. Por supuesto que ha tenido muchas cositas. Pero, hija, tú canta, transmite de una manera que yo te había dado un 10. ¡Un 10! Enhorabuena, Quimera. Diego, vamos contigo. Buenas noches, Quimera. Es porque te pusieran, perdona, estaba loco porque te pusieran un tema paraíto, para que no tuvieras problemas con los paseíos, que es tu problema. Y de verdad, cuando llega la Quimera a cantar, perdón, pero es que eres para echarte de comer aparte, sinceramente. Quimera, Quimera. Quimera, Quimera. Marta. Buenas noches, Quimera. Buenas noches, Quimera. Gracias. ¡Madre mía, Quimera! ¡Qué buena noche para tener estas notas, cariño! ¡Isma! Hola, Quimera, buenas noches. Buenas noches. Hay muchos caminos para llegar a hacer lo que tú has hecho y uno es el de la intuición y tú la tienes. Para ser artista hay que ser muy intuitivo, muy... ¿sabes? Y eres muy creíble, muy de verdad. Es verdad que además la copla hoy no te exigía más que lo que has hecho. Como buenos toreros, te has parado y nos has contado y has vivido esa historia, ¿no? Y has hecho algo que muchas veces parece una Quimera en un concurso y es que unáis las frases musicales que a veces para respirar, para crear un poco de clima, abusáis de parar la copla. Y tú te has enredado en esa historia tan maravillosa y has hecho una cosa preciosa que es emocionarnos a todos. Enhorabuena, te doy un 9. Gracias. ¡Qué buena puntuación, Quimera! Y qué buen día para sacar esos puntos, esos 38 puntos que colocas, por supuesto, en primera posición. ¿En tu familia hay gente mayor que le gusta la copla? Es que en todas las familias de Andalucía hay gente mayor a la que le gusta la copla y a mí me han contado que a los conciertos, gente mayor que casi nunca sale de sus casas, salen, van a la copla y como que les da ganas de salir y de estar, les da vida, ¿no? Y yo por eso de verdad que estoy muy agradecida a los conciertos de Se llama Copla. Así que para todos ellos vamos a recordar... Oye, y para los jóvenes también, ¿eh? Que somos muchos los que nos gusta la copla. Yo me incluyo como joven. Vamos a recordar los próximos conciertos, ¿te parece? Venga, ayúdame. Desde aquí. A ver, el 31 de marzo... Vamos bien, el 31 de marzo lo has dicho bien. El 31 de marzo en Alcalá del Valle, Cádiz, estarán Álvaro Díaz, Ana Pilar y Ana Araida y Jesús con su prueba de fuego. El 12 de abril en Valverde del Camino, Huelva, Álvaro Díaz y Ana Pilar. Y también el 12 de abril en Marbella, Málaga, Jonathan Santiago y Cintia. Mucho mejor. Poquito a poco, hija, poquito a poco. Imagínate que yo me tuviera que poner a cantar. Sería un desastre. Dame un beso. Gracias, linda. Y enhorabuena. El doble reto está cada vez más cerca. Es muy importante, más importante que nunca conseguir el apoyo del público y tener una buena nota de los expertos para evitar entrar en esta temida zona de peligro. Vamos a echarle un vistazo a ver cómo se va organizando la tabla de clasificación según el jurado de momento. Ahí la tenemos. Quimera con esos 38 puntos. Se coloca en primera posición por debajo de ella Carolina con buena puntuación también. 34, 33 tiene Francisco Miralles. Y a partir de ahí la zona de peligro. Álvaro Montes con 32, Jesús con 30 y Elena la más bajita de la noche de momento con 27 puntos. Las puntuaciones de los expertos van a ser esta noche más polémicas que nunca porque, como os decía, una mala nota y atención puede mandarte directamente a la zona de peligro y hoy más que nunca. Luego me entenderéis por qué digo todo esto. El doble reto evidentemente es un peligro que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. En las redes sociales supongo que ya se hablará de todas estas decisiones que están tomando los expertos. ¿No es así, Bea? Cuéntame. Pues se está hablando muchísimo. De hecho, todos esos comentarios giran en torno a las puntuaciones del jurado, que para la mayoría están siendo injustas. Por ejemplo, así no lo dice Imandrade. Dice, qué pena que el jurado nunca dé los votos justamente. Todo esto se inicia un poco a raíz de la puntuación que le han dado a Jesús. De hecho, sus seguidores han creado un hashtag que es indignación con el jurado, toma ya, porque piensan que no se lo merecía, que había hecho una actuación mucho mejor que la nota que le habían dado. Por ejemplo, Ana ya la dice, por mucho que lo intente Jesús, siempre le sacan algo. ¿Qué más da? En Twitter también dice, ¿qué cano no sigue el jurado para puntuar a Francisco más que a Jesús González? O muchos, muchos más comentarios. Por ejemplo, me quedo también con esta frase de Sabina Medina. Dice, hombre, para los concursantes esta noche está siendo muy dura. En cambio, para los espectadores está siendo muy especial. Como ya os digo, muchas opiniones en torno a esas puntuaciones, muy comentadas. Pero que digo yo que para líos, polémicas y tensiones, las que vivieron con la película Troya, por ejemplo, los protagonistas, esos sí que eran líos y cosas las que pasaron allí. Que, por cierto, si también queréis disfrutar de ese peliculón, gracias a Canal Sur lo podremos hacer este lunes a partir de las 9 y media con esa Semana Santa de cine. Que, por cierto, yo no me lo pienso perder. Mirad lo que sucede. Este lunes a las 9 y media, Troya. En Canal Sur, grandes películas para una Semana Santa de cine. Y si Troya ardió, me imagino lo que puede ocurrir esta noche con ese doble reto. Allí la cosa iba en torno a una mujer, aquí todos se lo juegan con esa copla. Esperemos a ver qué es lo que sucede. Nosotros pues estaremos muy atentos y leyendo todo lo que se comenta en la red. Pues muchas gracias, Bea. Te veo un poquito más tarde porque ahora voy a pedir que venga a sentarse conmigo al coplero de la Roda Andalucía. Ismael, vente aquí. Buenas noches, guapo. Hola, guapa. A ver, cuéntame, ¿cómo ha estado la semana? ¿Cómo lo has pasado? Muy bien, muy tranquilito, tú sabes, la universidad, disfrutando de nada, del sábado, la buena puntuación que tuve, y muy bien. ¿Y contento o no? Muy contento, muy contento. Hombre, es que dicen que reírse, ¿ves? Reírse dicen que alarga la vida, pero vamos a ver, si todavía no te he dicho nada. La María. Que nada, que dicen que reírse alarga la vida, y tú seguro que vives más que tú tan camón, porque es que no paras de reírte en todo el día, y si no, míralo. Es verdad. Ismael Carmona es la alegría de la huerta, y nada más que con su sonrisa nos tiene cautivados a todos. Es que tiene una risa muy personalizada. Tiene unas carcajadas que aparte de graciosas son contagiosas. Es una risa nerviosa. Me gusta mucho, la risa nerviosa es la que más me gusta. Yo es que me río mucho, yo lo sabe, entonces. Es una risa gritona. Pues mira, yo la verdad que no entiendo por qué la gente dice que yo tengo una risa tan escandalosa. La verdad es que tiene una forma de reírse muy peculiar, que no tiene todo el mundo. Cuando escuchas esa risa sabes que es de Dimae, y no sé por qué, pero te penetran por la nariz. ¿Cómo? Te penetran por la nariz. Te penetran por el oído y es que te tienes que reír. Esta temporada pues la verdad es que tenemos con Ismael al risita de la copla. La risa de las brujas. Así, como de miedo. Es que empieza como a botar, ¿sabes? Es como... Es una risa como que me entra, me entra algo así para arriba. Y yo es que me tengo que mover, es que empieza a saltar, que parece la Pantoja cantando. Y ahora empieza a ponerse colorado como un tomate, porque es que ni respira riéndose. Se le hincha una vena. Cuando me empieza a reír, me todo el mundo, la vena, la vena, la vena. La risa de Ismael me recuerda como si estuviera sonando una alarma, porque es tan escandaloso. La verdad es que se parece a la de una sirena, pero no a la sirenita del mar, sino a una sirena de un coche. Conmigo los ladrones estarían apañados. Es curioso que la admite con una fuerza que es como que molesta, ¿sabes? Transmite. Llega al cerebro y yo creo que roza todo el cuerpo. Él podría hacer un taller de risoterapia, claramente, porque es que no para... Te jarto de reír con su risa la más. Al lado de él no hay pena. A mí me hace muchísimas gracias. Que se ríe la gente. Para eso estamos, para alegrar un poquito a la gente, ¿no? Para tantas penas. Sí, que sí, que para eso estamos, para reírnos en esta vida. ¡Qué bueno! Que digo yo que cuando vas a hacer tú el taller este de risoterapia, que yo me quiero apuntar. Verdad, estaría bien, ¿eh? Eso de reír a la larga la vida. Yo duraré mil años por ahí, porque... Sí, como he dicho yo antes, como Tutankamón, que murió a los 19. Quería decir, más tú salís, me ha salido Tutankamón. En fin, y murió el muchacho a los 19 años. Anda, que también me vale a mí. Dicen que se me hincha una vena, una vena. Sí, dicen que se sale la vena. Maí me lo dice, se te hincha la vena. Ismael, ¿tú siempre estás así de alegre o esto es cuando tú entras aquí por el plató de Se llama Copla, que te entras a ti como un cachón de un canto? Yo en todos lados, en la clase, muchas veces, es verdad, con los profesores me da fatiga, pero es que me río en su cara. ¿Pero a ti qué es lo que te hace reír? ¿Todo? A mí todo. Pero es que estás alegre, ¿no? ¿Serio no estás nunca? Hombre, también hay momentos de seriedad, ¿no? ¿Y a ti te da por reírte en los momentos así, serios y eso también? Estoy en la misa y todo, ¿eh, pa? Me da por reírte. Del cura. En fin, vamos a dejarte, Maqui. Di tu número de teléfono a ver si puede ser sin reírte. Bueno, pues si queréis seguir apoyándome, tenéis que hacerlo al 905-855-506 o si no envío un mensajito con coplas para Ismael al 256-57. Tira para el escenario, anda, tira para el escenario. Es divertente. Ismael, el risita de la copla, nos canta esta noche un precioso tema del cantador sevillano Pepe Pinto, el marido de la niña de los peines. Mi niña Lola. Dime por qué te hagas, Tienes carita de pena ¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena? Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa Dime lo que tiene reina de mi casa 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 Mi niña Lola Mi niña Lola Mi niña Lola Mi niña Lola Siempre que te miro Mi niña Lola Mi niña Lola Mi niña Lola Cuéntale a tu padre lo que tiene reina de mi casa Dime 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 lo que tiene reina de mi casa Mientras te viva tu padre Dime lo que tiene reina de mi casa Lola, mi niña Lola, mi niña Lola, mientras viva tu padre no está en el mundo. Oh, 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 oh ¡Gracias! Estamos discutiendo fervorosamente por el canto y por la copla. Por su gusto, por su gusto. Pues nada, que tenemos discrepancia de opiniones. De primera, que si el otro. Y esto está bonito, porque es verdad. Después dice la gente que estamos casados, pibes. Por eso, porque nos peleamos mucho. Un matrimonio. Un matrimonio viejo. ¿Qué ha dicho el Ismael? ¿Qué ha dicho este? ¿Como mi abuelo? Como mi abuelo dice, pero se está pasando un montón. Vea lo mejor, que no se entiende el guacho. Es un gatillo de abuelo, ¿no? Marta, vamos contigo y ahora que me cuenten estas dos qué polémica tiene. Buenas noches, Ismael. Bueno, me encanta lo de que sonrías mucho. Porque sí, porque a mí me gusta la gente alegre. Y bueno, pues eso transmite mucho. No voy a hablar mucho porque estoy fatal. Mira, Ismael, tienes como siempre, te digo yo, algo muy especial. Eres una persona que sigues aportando la copla porque tienes ese sello tan personal. Lo único que yo te diría, Ismael, es por ponerte un fallito, ¿vale? Porque las frases tienden, aunque sea tu forma de cantar, tiendes a alargarlas un poquito. Yo diría que demasiado, ¿vale? Porque es como si esperaras a que terminara el compás y tú terminas el compás con la voz. Entonces mírate eso porque no en todas las canciones queda bonito eso. El alargar demasiado la frase, ¿vale? Estupendo, como siempre. Yo te doy un 9. Muchas gracias. Pibes, a ver, venga, cuéntame qué es lo que estaba pasando ahí. ¿Cómo? Que me cuente qué estaba pasando entre... Pues Ismael y yo estábamos discutiendo que si Ismael... Que si Ismael, que si Quimera, que si Quimera, que si Quimera, que si Ismael. Comparando sus... Las notas, las actuaciones, esas cosas. Ah, vale. Es que discutimos, pues eso es la pasión que le ponemos a nuestro trabajo. A mí me encanta, y me encanta además que lo contéis. Y no queremos disimularlo. No, no, no. Por eso a mí me gusta que lo contéis, porque sí que es verdad que sois cuatro personas muy distintas en el jurado, cada uno con su opinión. Claro. Y no tenéis por qué estar de acuerdo unos con otros, porque cada uno tiene sus baremos y cada uno tiene sus opiniones. Eso está clarísimo. Sería aburridísimo además para todo el mundo, empezando por nosotros. Bueno, Ismael, prácticamente lo que te ha dicho Marta, el único problema que tú tienes son las cositas técnicas estas que tienen una tendencia a rematar, como yo digo, un poquito de monaguillo. A mi niña Lola, y eso hay que terminarlo un poquito antes, cuadrarlo más. Por lo demás eres muy creativo, artísticamente fantástico, y si no fuera por esas cositas, pues yo te daría algo más que un 9. Te lo te doy un 9. Muchas gracias. Muy bien. Ismael. Hola Ismael, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues para un poco dinamizar la valoración, yo me paso al contrario. Lo que más me gusta de ti son esos finales tan diferentes. Me gusta tu... ¿Verdad lo que haces? Me gusta tu evolución, porque eres muy innovador. Te veo siempre creando y eso me gusta, aunque a veces, como siempre decimos, te puedas equivocar, pero cuando haces cosas que aciertas, haces cosas bellísimas. Sigue trabajando porque tienes un sello muy especial. Y también, quizás, a sumarlo a la técnica que dice Marta, a veces se te escucha demasiado la respiración por el micro. Ten cuidado porque lo pegas mucho y entonces te escucha la respiración y eso queda feo. Pero en conjunto, como siempre, impactante. Te doy un 9. Muchas gracias. Bueno, distintas opiniones, pero los dos te dan la misma puntuación. Diego. Bueno. Buenas noches, Ismael. Buenas noches. Te digo que si... Yo, la verdad, que te puedo poner pocos peros. Yo, lo que sí te digo, que yo a ti te exijo mucho, Ismael, porque eres una persona que me gusta tu estilo, me gusta cómo lo haces, y hay veces que no estás tan acertado. Recorta un poquito más esos finales, aunque a ti te gustan largos, pero intenta hacerlo un poquito más comedido, y después me gusta que arriesgues y que seas valiente. Yo te voy a dar un 8, Ismael. Muchas gracias. Bueno, no está nada mal, eh. No está mal, no está mal. Está muy, pero que muy bien. Muy bien, muy bien. Oye, 35 puntos. Eh, a ti no te he preguntado, tú, qué concursante de los que han pasado por Se llama Copla esta temporada, eh, a qué concursante le darías tú una segunda oportunidad? Yo a mi madre, de mi alma y de mi corazón. Bueno, todos pensáis lo mismo, eh. Pues la cuenta atrás, para saber quién volverá. A Se llama Copla ha comenzado. Alguien va a cruzar el umbral de Se llama Copla muy pronto. Ha sido cortito el paso. Aquí estoy para lo que os haga falta. No se me va a olvidar en la vida. O echaré de menos a todos. Que hasta siempre. Se acabó. No se acabó. Voy a seguir luchando por lo que me gusta. ¿Otra vez será? Que todavía me ha quedado mucho que demostrar. Piensa que la Copla nunca cierra las puertas del todo. Hoy tenemos una noche intensa, eh. Hoy sufrirán un auténtico carbario. Puede costaros la eliminación. Doble peligro de expulsión. Doble peligro de expulsión. Atención, doble ración de reto. La tensión, los nervios, el miedo a perder el banquito después de tanto luchar. Todo se multiplica esta noche por dos con el doble reto. Luego os contaré cómo se va a desarrollar este doble reto que viene con una gran sorpresa. Pero bueno, eso será un poquito más adelante. Yo quiero ahora charlar con Álvaro Camacho. Álvaro, vente conmigo. Álvaro, ¿a ti qué te parece esto del doble reto? Doble, doble. ¿Sabes que hay riesgo de caer eliminado? Claro, se multiplica por dos. Claro, se complica más la cosa. Tú si tuvieras que irte, si tuvieras que dejar el concurso, ¿a quién echarías más de menos? De cajón. ¿De cajón? Es una pregunta de cajón. Ah, pues yo no la sé. A lo mejor Andalucía tampoco la sabe. Sí, sí. Pues María, alguien me echa más de menos. ¿Que te quería yo escuchar decirlo? Sí. Yo te lo pregunto esto porque sé que Álvaro ha compartido escenario con una guapa mujer, aunque el público pedía que compartiera mucho más. Para mí es muy especial porque bueno, ya lo he dicho muchas veces que Álvaro es un pilar súper importante en el programa y en mi vida también. Y bueno, pues estoy muy contenta de que esté acompañándome en este día. Le voy a dar las gracias por, ante todo ser mi amigo. Le voy a dar las gracias por, ante todo ser mi amor, se nos rompió el 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 amor. Le voy a dar las gracias por, ante todo ser mi amor, se nos rompió el amor, se nos rompió el amor. No, 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 el público nos veía hasta con boda. Y ustedes no tenéis nada que contarme, ¿no? No. Que yo no me enteré por la calle, ¿eh? No, 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 Eva. Eso, que yo no me enteré. Además, aquí lo contamos todos. ¿Seguro? Segurísimo. Eso. Bueno, últimamente desde luego eres el perejil de todas las salsas. ¿Tanto los harás metido? En casi todo, ¿verdad? Tú no sabes ni por lo que te lo estoy diciendo. ¿No? ¿A que no? Pues mira eso. Ha sido una competición muy reñida. Ya habéis elegido al Mister Copla 2013. Y es... Álvaro Camacho. Por su mirada. Por su contoneo. Por su galantería. Y por su sonrisa cautivadora. Álvaro Camacho es el guapo entre los guapos. ¿Qué te parece, Álvaro? Ponte de pie. ¿No va bien? Sí, sí. Porque tengo que... Es muy fuerte. Oye, ¿quién ha hecho esta banda? Hombre, esto no se hace así. Tengo que comunicarte que con un... ¿Cuánto? 32,5% de los votos... Te conviertes en el Mister Copla 2013. ¿Qué te parece? Sí, súper emocionado, ¿eh? Te voy a tener que dedicar a las pasarelas. Lo digo yo. A ver si vas a tener que dedicarte ahora a la pasarela. Había mucha competencia, ¿eh? También te digo. Sí. Álvaro Montes te ha estado pisando los talones, ¿eh? Ha estado muy reñido la cosa. ¿Que tú le has estado pisando los talones? Al final te has quedado como primera dama de una, Mari. Bueno, Álvaro, ahora tienes que demostrar que además de guapo eres artista. Así que venga, teléfono y a cantar. Bueno, eh... Está muy gracioso con la bandita. Mi número de votación es el 905-855-507, o bien enviando un mensajito con la palabra Copla, espacio Álvaro, al 256-57. Perfecto, Álvaro, muchas gracias. Sí, sí, quítatelo porque no vas a estar bonito cantando un copla con la banda. Mucha suerte. Bueno, pues nuestro flamante Mister Copla, 2013, nos lleva hasta las preciosas playas de Huelva, con una de las mejores coplas del repertorio de Gracia Monte. La niña de Punta Umbría. Ella, cinta del Conquero, con el primogor de un coral, el Manuel, el marinero, moreno de yodo y sal. La niña de Punta Umbría, entre la ría y la mar, una tarde que salía con su palucho a pescar. Me quieres, me quieres mucho, dime, dímelo Manuel, lo juro por mis paluchos, que te quiero más que a él. Nace un día y otro día, la niña de Punta Umbría. Qué bonita, qué bonita, qué bonita, la novia del marinero, qué bonita, qué bonita. Tiene el aire su carita, de la virgen del Conquero, cuando sale la almita. Cuando despide a su amor, entre la mar y la ría, no es lo mismo que una flor. La niña, la niña de Punta Umbría. Cinta viene hasta la ría, por el recuerdo de aquel. Todo es luto en Punta Umbría, porque no volvió Manuel. Y está muerto, por la pena, y en su sollozo su voz. Se lo llevó una sirena, y se quedó sin su amor. Dos fuentes y un marinero, con sus ojos al llorar. Amores de un marinero, se lo lleva siempre al mar. Y hace un día y otro día, la niña de Punta Umbría. Triste sola, triste y sola, triste y sola, con su capote de venas. Llorando al pie de la ola, ya no es más que una azucena, la que fuera una paloma. Y a la orillita del mar, mirando a la lejanía, no se cansa de esperar. La niña, la niña de Punta Umbría. La niña, la niña, la niña de Punta Umbría. La gala pasada se dieron los efectos 30 puntos. Vamos a ver qué puntuación te dan hoy. Diego, empezamos contigo. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Diego. Pues la verdad que no ha sido de tus noches más brillantes, Álvaro. Es una copla que tiene muchas dificultades, tiene mucho quejío, y tu tipo de quejío no es tan flamenco como el que requiere esta copla. Yo esta noche no puedo pasar del 7, Álvaro. Muchas gracias. Marta. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Marta. Bueno, pues la verdad es que Diego lo ha explicado bastante bien. Y yo creo que además tú lo sabes. Hay canciones que sí te van y que puedes hacerle tus cositas, y otras que, pues que faltan, ¿no? Y se te nota, pues a lo mejor, el registro que tiene. Yo sintiéndolo mucho, también te voy a dar un 7. Muchas gracias. Vive. Bueno, menos mal que no ha ganado lo de mí el Ismael. Si no le ha dado un ataque de risa, nos llevamos aquí todos solos. Además, estamos hablando, Diego y yo, que creemos que no te confieses. Ha habido un poquito de tongo. Yo creo que he estado truncado porque iba el primero Diego, el segundo yo, y no sé lo que pasaba al final. Ya se la llevaba hoy. Están confundidos o algo. Bueno, Álvaro, tú luchas por llevarte a tu terreno las coplas, porque es la única manera de hacer algunas, sobre todo, que no son las que mejor te van, como es lógico. Esta copla requiere un determinado tipo de melisma, que no todos los cantantes de coplas siquiera lo hacen, porque la gran Gracia Monte tenía un sello especial, dejó ese sello en esta copla, y ya parece imposible que alguien haga esta copla sin hacer un poco lo que ella le puso cuando la hizo. Por lo tanto, es casi imposible que tú puedas rematar bien una copla como esta. Tú te quedas demasiado corto y Ismael se queda demasiado largo en los finales. Entre medio de los dos estaría la virtud para rematar. Y claro, eso es lo que hace que, aunque casi toda la canción la llevas bien, cuando llegan los remates, que te piden un melisma que no tienes, pues hay un garabatillo. Por eso no puedo pasar tampoco del 7. Lo siento. Muchas gracias. Ismael. Hola, Álvaro. Buena, Ismael. Bueno, y ya poco más que añadir. Si acaso una alegría en esta noche es decirte que hoy has estado mucho mejor en los movimientos. Más controlado, como tu profesora te ha marcado, para que no estuvieses esos movimientos mucho mejor. Pero claro, efectivamente la copla requiere unos finales que, bueno, pues no es tu estilo, no es tu voz, y por más que has luchado y has peleado, pues no podemos pasar del 7. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, 28 puntos no es una gran nota, pero bueno, todavía no se sabe, hay que esperar a la audiencia. Aunque tú no vas a tener que esperar mucho a audiencia. No. No, tú precisamente no. Vas a tener que demostrar muchas cosas. Sí. ¿Sabes cuándo? El día 7 de abril en Almonte, Huelva. Ahí estará Álvaro dándolo todo en su pueblo, con su gente y pasando su prueba de fuego. ¿Contento? Contentísimo. Con Jonathan y Ana Naida. Pues es mucha sorpresa, ¿eh? Eso es genial, eso es lo mejor que te puede pasar, así que aprovéchalo mucho y aprende mucho de eso, porque te vas a tener que enfrentar al público más exigente que hay, que es el tuyo, tu público. Así que vuelve con tus compañeros. Antes de seguir, quiero decir una cosa mía personal. Hoy, hace 10 años, que me coronaron mis España. Eso me... Entonces, quiero darles las gracias, porque yo estoy muy orgullosa de que ese día me pusieran la corona, de que me coronaran como mis España 2003, me abrió las puertas de lo que para mí es más importante, que es mi trabajo. Llevo aquí 6 años con vosotros en Andalucía, 10 años trabajando en televisión, y de verdad que estoy muy, muy contenta, porque en todos, en estos 10 años he recibido muchísimo apoyo y muchísimo cariño de todos ustedes. Así que a mí no me queda más que dar las gracias. Y a por otros 10. Bueno, ahora sí. Ahora quiero darle paso a Mike, porque él tiene toda la información sobre los conciertos. Esta primavera viene cargada de Copla. Vamos a verlo. Están a punto de terminar las actuaciones de los concursantes en esta gala y conocer quién es el favorito y quién va al reto. Los momentos con más expectación del programa. Pero si quieren seguir escuchando Copla, tomen nota de los próximos conciertos. Álvaro Díaz, Ana Pilar y Ana Araida actuarán el domingo 31 de marzo en Alcalá del Valle. Y junto a ellos estará Jesús González, que se enfrenta a la temida pero ansiada prueba del programa. Contará con el apoyo de las estrellas de la Copla y seguro que con todo el cariño de sus paisanos. Ya en abril y con la noticia recién salida de la imprenta, el domingo 7 en Almonte, Jonathan y Ana Araida apadrinan al conocido como el niño de las pajaritas, el niño de Almonte y el niño de los ojos bonitos, Álvaro Camacho. Como sus compañeros tendrá que superar la prueba del programa frente a todos sus paisanos y seguidores. El viernes 12 en Valverde del Camino, Álvaro Díaz llevará su disco Mi pasión de cada día. Coplas, boleros y otros temas que tanto nos gustan estará además, como siempre, acompañado por Ana Pilar Corral. También el viernes 12, Jonathan Santiago desembarcará en Marbella con su tormenta para hacer disfrutar a todos sus seguidores. Sobre el escenario también estará Cintia. En la página contratacionesellamacopla.es pueden encontrar todos los detalles de los conciertos de la Copla que están recorriendo todo el ancho de nuestra Andalucía. Ahora seguimos recorriendo la noche de los sábados porque aún quedan muchas noticias que dar. Pues sí, Mike, y además luego las contaré todas. Nos quedan muchas noches por delante, muchas emociones por vivir y dos concursantes aún por cantar. Yo creo que es un buen momento para volver con Bea. Oye, Bea, somos trending topic, ¿o no? ¡Ay, que está mi Juliana ahí! ¡Hola! ¡Hola, Juli, cariño! ¡Qué guapa está! Me da una alegría siempre ver a mí a mi Juliana. Hombre, Eva, es que yo tenía que estar una noche aquí, una noche con tanto movimiento en las redes sociales y además que hay un doble reto. Yo esto no me lo podía perder y tenía que vivirlo aquí con vosotros. Así me gusta. Sí. A ver, contadme cositas las dos. Bueno, pues como decía Juliana, hay muchísimo que leer. Por cierto, se barajan esos dos hashtags. El de SeamaCopla25 y también el de doble reto porque esta noche tan especial merecía tener sus propios hashtags. Es verdad. Y además toda la gente, Eva, en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, lo tienen claro. Sobre todo, hay cuatro nombres que se barajan. Álvaro Camacho, Elena, Quimera y también Carolina. Es muy importante, pero Miralles no se queda atrás y es también uno de los concursantes que más votan la gente en Facebook porque piensan que pueden ir a la reto esta noche. Sí. La verdad es que se barajan muchos nombres. Sería incluso más fácil decir quién nos ha tocado en esas Quimielas. Por ejemplo, que sería María, Álvaro Montes, tampoco lo nombran mucho. Son muchos factores, Bea, ¿no? Los que esta noche toda la gente que está en casa moviéndose ahí con las redes sociales tiene en cuenta y por eso son tantos nombres los que están en la palestra. Claro, porque por una parte están los que tienen poca puntuación que ha recibido esta noche. Por eso, por ejemplo, a Jesús también lo ven muchos para ir al reto esta noche. Luego también están los que tienen poco apoyo por parte de su pueblo, ciudades, como es el caso de Carolina o María Antonia. Casi no lo dice, por ejemplo, Frank Guti. En fin, hay muchos factores que se suman y muchos nombres a la palestra. Vamos a estar todos de los nervios. Hasta el último momento no vamos a saber quién va a ese doble reto. No, la verdad que no. Además, tenemos ahí todavía unos factores que no sabemos qué puede ocurrir, cómo va a transcurrir la noche y qué puede suceder. Es verdad. Oye, por cierto, una cosa, Eva, que yo te quería decir. Antes ha dicho Álvaro Montes que cómo estaban esos platos de Semana Santa. Mi compañero Alejandro Cámara y yo doy fe de que estaban de muerte. Estaban riquísimos porque nuestro coplero, aparte de ser un buen coplero, también hace muy buenas cosas en la cocina y eso estaba delicioso. Yo doy fe de ella. Eso, eso, que yo quería saber a ver cómo había estado eso. Sí, sí. Estaba riquísimo, vamos. ¿Algo más que contarme, chicas? Pues la pregunta, ¿no? Tenemos que lanzar una pregunta. Sí, aparte de eso, la pregunta para ese concurso para poder asistir de público al plató de Seamacopla. Muy atentos, los primeros en contestar podrán asistir. Aquí va, a ver si tú la sabes. Bueno, estoy seguro que sí. ¿Qué concursante fue repescado y renunció a su plaza ocupándola en su lugar Cristina Romera? Yo lo sé, pero la repito. Yo lo sé, yo lo sé. ¿Qué concursante fue repescado y renunció a su plaza ocupándola en su lugar Cristina Romera? A ver si... Son muchos años aquí, yo creo que Eva también se acordará. Se hace en memoria, contestáis rapidito. Y seguimos comentando y conseguimos el trending topic nacional. Venga, sí. De todos modos, Eva, antes de despedir, me gustaría unirme a ese mensajito que tú has dicho al principio de la gala. Dar un besito a toda la gente que nos ve, pues desde hospitales, a toda la gente mayor que esperan con tantas ganas Seamacopla. Porque cuando yo voy paseando por la calle siempre me dicen, gracias, gracias Juliana, traslada este beso a todo el equipo de Seamacopla. Porque ellos nos llaman el cascabel de la televisión y para nosotros, así que traslado a todo el equipo este mensajito. Para nosotros es un auténtico placer ser la alegría de mucha gente mayor y no tan mayor que nos ve cada sábado y que nos espera con tantísimas ganas. Así que desde aquí, un besito muy grande para todos ellos. Pues de parte de todo el equipo que hacemos Seamacopla. María. Buenas noches. A ver, te voy a robar un momentito lo primero, porque quiero saludar a Mario Martínez, que lo tengo ahí, que digo, ¿quién será? Y digo, el que tiene cara de alcalde. Y de Constantina. Muchas gracias por el apoyo que desde su pueblo se le está dando a la copla, por el apoyo que todo Constantina le está dando a María. Así que muchas gracias, bienvenido y espero que esté disfrutando del espectáculo. María, porque el domingo pasó una cosa muy bonita. Por cierto, a ver cuando le ponemos una rotonda a la chiquilla. ¿No? Que tú ya te lo mereces, porque me dijeron que el concierto fue alucinante, que todo Constantina estuvo volcado contigo. ¿Quieres que lo recordemos? Sí, por cierto. Y por cierto, que superaste la prueba de fuego con Crece. Todo vendido. Y es que los vecinos de Constantina se han volcado con su paisana, con María Espinosa, que hoy tiene la primera prueba de fuego fuera de los escenarios de Se llama Copla. María, es el lado mejor. ¿Qué le gusta de María? Todo. Hasta los andares, como decía. María. Hoy va a tener que cantar un poquito de flamenco. Una dura prueba, ¿no? Es una prueba bastante dura. ¿Cómo estás ahora mismo? Porque qué edad de ahora. Estoy súper emocionada, deseándole ver la reacción que tiene mi gente al verme. Y me tiemblan todas las manos, tengo los vellos de punta, que deseando ya de subir esas escaleritas. Pues mucha suerte y ya... Y al toro. Al toro. ¿Cómo va a ser? Un sanguito de Estrella Morente. Pues ustedes la tienen que jugar. ¡Ay, en el espejo del agua! Una divinidad. Prueba superada. ¿Qué te está convirtiendo en una artista mágica? La noche, yo creo que ha sido mágica, ha sido increíble. Jamás, me lo he hecho. Me la imaginaba así. Pues ya lo único que queda es que se cumplan muchas noches mágicas más, ¿vale? Ojalá. Bueno, María, mucha emoción este día, ¿verdad? Y te emociona un poquito recordándolo. Rodeada de tus amigos de toda la vida, de tus vecinos, de tu familia, de tu gente, de amigos especiales. También. Oye, ¿hay boda o no hay boda? ¿Cómo va a ir? Al final lo vais a conseguir. Ya nos vamos cantando cositas, ¿eh? Poquito a poco. No, ahora hablamos en serio. Fue una noche muy emocionante. Sí, fue... Yo creo que ha sido el mejor día que yo he podido vivir en la vida, vamos. Cómo me acogió la gente, cómo nos acogió, porque la verdad es que nos trató a todos, a Ana Pilar, a Álvaro, a Manuel, a Cribaño. La verdad es que a todo el mundo nos acogió estupendamente. Yo cuando... Es que fue salir y antes de escucharme cantar ya estaba la gente en pie. Eso, vamos, la reacción del público para mí la verdad es que es lo más importante y... Y esa noche lo tuve. Tu gente, tu pueblo. Qué cosa más bonita. Prueba totalmente superada con esos tanguillos de Estrella Morente. ¿Cómo salieron? Muy bien. Por lo menos el público le gustó, ¿no? Por lo menos lo intenté. Seguro que es genial porque, hija mía, tienes ahí un don muy especial que espero que te lleve mucho tiempo usándolo y formándolo y mejorándolo aquí en Se Llama Copla. Ojalá. Pues, María, muchísima suerte al escenario. Hoy os estáis pasando un poquito todos con los saludos, ¿eh? Hoy me habéis cogido a mí de aquella manera. ¿Será porque hay doble reto? Oye, os estoy pasando la mano un poquito. La copla que nos canta María nació como un pasodoble torero. Sus creadores se inspiraron en una imagen sevillana tanta urina que incluso vistió de luto cuando el toro mató a Joselito, la virgen de la Macarena. Gracias. 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 Aplausos. 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 De noche cuando me acuesto La arrastro a mi virgen de la macarena De noche cuando me acuesto La arrastro a mi virgen de la macarena Y allí solita en mi cuarto A mi virgencita le cuento mis penas Y de corazón le pido El serrano que yo quiero Mientras que en el mundo viva No me seas traición Y mi virgencita, y mi virgencita Como hay sanidad Le da lo que pide Le da lo que pide A mi virgencita, y mi virgencita Estoy mirando a un moreno Y tiene sus ojos clavado en lo mío Y siempre que por qué llorar A cualquier morena de aquí Y siempre que por qué llorar Y siempre que por qué llorar Y siempre que por qué llorar En el mundo viva Veo una novena A mi virgencita A mi virgencita De la macarena María, ¿sabes que este paso doble se sigue tocando todavía en las plazas de México? Además levanta pasiones entre todos los aficionados a la tauromaquia Marta, empezamos contigo Buenas noches María Buenas noches Bueno pues ya sabes que vamos Yo estaba loca por cantar esta canción, ya no la voy a cantar Ya la has hecho tú, yo estaba loca por cantarla y ya me la has quitado La has hecho fantástica María Ay por Dios, perdonadme con esta voz Qué incómoda de verdad Fantástica María, como todo lo que hace Me ha gustado mucho porque le has dado tu sello Yo que tuve la suerte de cantarla hace muy poquito con pibes Y bueno pues hay que ver lo que es escuchar un tema y hacer lo nuestro ¿Verdad? Yo la hice totalmente distinta a ti Pero me ha encantado, me ha encantado Yo te doy un 9 Gracias Diego Buenas noches María Buenas noches Diego Ella dice que la cantó hace poco con pibes pero se refiere en su espectáculo No que la cantara pibes con ella, ¿sabes? Bueno Yo creo que me hayan entendido O mira, a lo mejor la podría cantar Bueno, la cuestión María es que tú haces grandes muchas canciones Las cosas como son Tienes una mirada muy expresiva Dice, o sea, todo en tu cuerpo expresa lo que quiere contar la canción Y eso es muy bonito y muy importante Llega muchísimo todo lo que canta y me parece... Yo te voy a dar otro 9 María Gracias Bueno, a mí María sabe que es una copla que me encanta Es una copla que me parece maravillosa, ¿no? Y además una historia increíble la de esta copla La copla la han mencionado gente del jazz Hasta John Williams, el de las películas, el que hace la música de las películas de Spielberg El famoso John Williams, la tiene con orquesta, ¿no? Hasta Celia Cruz ha cantado esto Es una copla antiquísima además Y ella, claro, tú siempre le das tu sello, la haces distinta Solamente te puede poner una peguita Ha hecho dos veces chin-chin-chin que era un poquito de orquesta, ¿sabes? Y eso con la Virgen de la Macarena Que la Virgen de la Macarena está curada de espanto No se asusta por nada, vamos Pero solamente eso Lo demás, fantástica Con momentos vocales extraordinarios Con esa manera de estar en el escenario tuya Fantástica Si no fuera por eso Pero como es, te doy un 9 Gracias Isma, ¿qué te ha parecido a ti María? Hola María Buenas noches Como ves, cuando a la pibe le gustan las coplas Y expresa su opinión sobre las coplas Yo he dicho antes que se puede expresar A mí no le gusta nada para nada, parece un horror No debe pesar en la votación No, lo que yo digo Es que al jurado Lógicamente le gustarán unas coplas más que otras, evidentemente Pero lo que no debe pesar En contra del concursante Es que la canción no te guste Eso es lo que le parece Más Que esta copla la ha gustado y me ha dado la misma puntuación Que Álvaro, ¿no? ¿Qué? 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 No te he escuchado la niña Que esta copla le ha gustado y me ha dado, yo creo, que la puntuación No, pero es que antes ha dicho eso Y me ha hecho gracia que cuando le gustan las coplas Se le apasiona mucho Pero estoy de acuerdo con Me parece que ha sido Marta la que te ha dicho Que bueno, tú estás por encima de Que la copla pueda gustar más o menos Sea más afortunada o menos la coreografía Que efectivamente yo sí coincido con Viven Que quizás no haya sido muy bien Pero bueno, supongo que también te la dirigen En fin, un poco todo Pero tú estás siempre estupenda Y eso sí, además te metes dentro, la vive estupendamente Y bueno, ha sido también muy bonito Te voy a dar un 9 Gracias Que está muy, muy bien Creo que te colocan la segunda En la tabla, creo Bueno, pues ya tienes el veredicto del jurado Todavía te falta conocer cuál es la opinión del público Respecto a esta actuación Y el doble reto Que ya nos queda nada más María Antonia por cantar Vuelve con tus compañeros Porque como le estaba diciendo María Cada vez falta menos para el reto Mike nos va a seguir dando un poco de información Bueno, nos va a seguir no Os la va a dar a vosotros Porque solo la vais a ver desde casa Mike Ahí te dejo Aquí estamos Pues yo recojo ese testigo Para seguir con ustedes en conexión En los que estáis en casa Esperad, no que sean muchos El siguiente se llama Copla esta noche Y viéndote la carita Mira, ahora mismo Rocío Saluda Saluda a los de casa Porque además seguramente ellos estarán esperando Ver qué mentes tienes tú en tu mirada Qué caras, qué nombres En definitiva, con quién te retarías esta noche Pues esta noche me retaría con Elena Es la que tengo primera en la mente Porque es la que veo más flojita Más, no sé, no se asemeja mucho a lo que me gusta a mí Tú has visto que en los programas que lleva Que no termina de despegar No, no termina de... No, tampoco Efectivamente ha tenido una puntuación baja Sí Esta noche ¿Quién más? Después pues con Francisco Miralles ¿Por qué Francisco? Porque Francisco Miralles no me dice nada A la hora no me transmite No me, no sé Tiene sus cosas buenas Y cae muy bien y todo Pero que no, a la hora de cantar No me llega ¿Quién más? Y después quizá con Carolina también a lo mejor Carolina, ¿por qué? Carolina porque es otro estilo Otro... Canta la copla de otro estilo que tampoco... Porque tú te ves una coplera de raza O por lo menos te gusta... Sí, sí, sí Mostrar una fuerza en el escenario Y quizás en estos nombres que estamos dando Tú no ves... No lo veo, no lo veo ...esa cualidad Vale, ¿y crees que podrías arrebatar un banquito? A ver, sí, Dios mío Vale, imponiéndote con ese estilo tuyo Con una copla que no sé si juegas tan bien Tienes una baza en tu poder Porque en función de a quién te encuentres enfrente Aquí damos nombre Pero no sabemos al final con quién te encontrarás Tú puedes elegir una copla u otra Con estos nombres que me vas dando Yo creo que ya tienes una copla en la cabeza Sí ¿La podemos dar entonces que se entere todo nuestro público? Sí, sí Además de estos primicios Porque efectivamente hasta el momento del reto nunca se sabe Pero como esta noche hay doble reto A ver, ¿qué pasa? ¿Cuál eliges entonces? La falsa moneda Bueno, pues vamos a ver quién va a tener que defender esa copla frente a ti En cualquier caso, muchísima suerte Mándale besito a toda tu gente Que le quiero mandar un besito a toda mi familia A todos mis amigos Y a mi amigo Juanito Un besito Y que te quiero mucho Y que ya ahora mismo nos vemos cuando vaya para allá Venga, pues ya estarán todos animándote desde casa Para que esta noche te salga de dulce Y puedas conseguir colarte en el último momento En esta edición del programa Volvemos a plató Pues muchas gracias Mike En toda Andalucía se vive intensamente la Semana Santa Sobre todo en los barrios Que además sienten una comunión especial con sus imágenes Y en uno de estos barrios está la Macarena Y si está la Macarena Está mi María Antonia muy cerca Vente para acá María Antonia Muy bien Buenas noches A ver, tú eres de las que se prepara para la Semana Santa todo el año ¿No es así? Hombre Eva, a mí es que la Semana Santa me encanta Nosotros en Andalucía tenemos un patrimonio enorme Y la verdad es que nosotros en casa vivimos el sábado de pasión Como incluso como herdiante de reyes Es como una ilusión esa de que llega el Domingo de Ramos Y la verdad que se vive Tú eres de la Macarena La Macarena sabemos que le tienes devoción Pero es que además hemos descubierto otra cosa Claro Vamos a descubrirlo todos Vamos a ver Falta poco tiempo para que empiece la Semana Santa Es una época en la que disfruto muchísimo Además me encanta Hay dos hermandades en Sevilla que me han robado el corazón La primera de ellas, la Macarena Y este es el famoso barcón de la friduría de mi padre Desde aquí, desde hace más de 20 años, en las madrugadas sevillanas Le cantamos a la Macarena, tanto mi madre como mi hermano, como yo ¡Qué guapa vas Macarena! Pues la Virgen de la Macarena para mí significa a lo que más hemos nosotros adorado desde chicos Tanto mi hermano como yo somos muy de la hermandad Pero yo soy más devoto al Cristo de la Sentencia y ella más por la Virgen La hermandad tiene mucha amistad con mi padre Una mañana de Viernes Santo pudiera ver la entrada desde la misma basílica, la misma puerta La vida entra desde dentro La verdad es que para mí fue una experiencia inolvidable, jamás no olvidaré Otra hermandad que me pierde es la hermandad de la Iniesta Esta medalla refleja mis más de 20 años que llevo en ella La devoción que trae María Antonia con la Virgen de la Iniesta Eso ya viene de trascendencia de mi padre, del abuelo Yo los Domingos de Ramos me cojo mi antifaz, mi capa y mi capirote Y soy la mujer más feliz del mundo Yo a la Virgen de la Iniesta la califico, he siempre dicho que es la reina del Domingo de Ramos aquí en Sevilla Y me lleva a mi infancia, aunque sea una Virgen que va llorando a mí me transmite mucha alegría Y verla en la calle, la primera hermandad que he visto en la calle toda mi vida Ya habéis visto dos de las cofradías con las que más disfruto cada año Y a sus dos vírgenes les he pedido que me ayuden muchísimo para continuar en esta carrera de fondo que es se llama Copla Pues ojalá te escuchen Ojalá Eva, ojalá Porque yo sé que estás cumpliendo tus sueños Y tú eres muy devota tanto de la Macarena como de la Virgen de la Iniesta Sí Mañana es Domingo de Ramos, mañana está en la calle en la Iniesta Mañana es un día grande, esperemos que el tiempo permita que esta Semana Santa por fin salgan todas las hermandades ya que están trabajando Es que yo creo que ponemos la Semana Santa en agosto y llueve también Es verdad Eva, hay que ver O no, qué barbaridad En fin, y entonces mañana tienes ya todo preparado Yo mañana tengo todo preparadito para salir a la calle y disfrutar de mi sanazada Aunque estés cansada de hoy No me importa Eva, eso para eso no está cansada una nunca Pase lo que pase Pase lo que pase Pues María Antonia, ojalá tengas una alegría muy grande esta noche porque recuerdo a todo el mundo Doble reto, doble riesgo de expulsión Así que ojalá te apoyes mucho la gente porque tú normalmente vas cortita Yo voy cortita, pero cortita total, vamos Cortita con cifón Así que venga Bueno, me permite también un momentito Conmira, a ti también te lo voy a permitir Ya, por si acaso Porque hoy estoy yo buena Bueno, yo sé que hoy no lo va a ver Eva, pero ya mi niño Pepe que está malito Como sé que lo va a ver mañana, pues darle un beso muy fuerte y que se recupere muy pronto Que mañana tenemos que ver el Iniesta Así que ¿Qué le pasa al Pepe? Pues mira, que tiene un montón de gas metido en el intestino, no lo he hecho nada de tres No sé qué ponerle ya No es verdad que sigue el mundo ¿Dónde vamos? Yo para qué preguntar Para qué preguntar Me parecía que yo iba a decir que está resfriadísimo ¿Qué va, qué va, qué va? Vamos a dejarlo Vamos a dar una noche En fin Dí el número de teléfono, María Antonia Ay, Eva Bueno, pues nada Claro, pero en mundo ¿Por qué le ha dado una raca de risa a Isma? Pues nada, si me queréis votar a Isma Isma, por Dios ¿Tiene algún remedio? ¿Tiene idea para los gastos? No, ya está Este, este ¿Algún remedio casero, Isma? Que ya no sé qué ponerle Ya está, está Para votarme tenéis que llamar a 905-855-501 O enviar un mensaje con copla Antonia Ardó-5657 Votarme mucho María Antonia tira para el cenario ¿Qué es lo que nos escucha llevamos? Madre mía ¿Qué nos escucha? En fin María Antonia cierra las actuaciones de esta noche Con una copla de estreno Precisamente Es un paso doble con el que Juanita Reina Cerraba sus espectáculos en los últimos tiempos Yo voy cantando Cantando Traigo un ramo de copla De la sierra de España Que duelen a jacintos A rosa y a sara Y no hay nada en el mundo Que me den más compañía Que la que tiene hechizo Que tienen mis cantares Dicen que está trasnoceado Este modo de sentir Que me quiten lo bailao Yo no cambio porque sí Cantando 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 Yo voy cantando Cantando Como la alondra de la mañana Sembrando Sembrando Siempre sembrando Sembrando Por los caminos Por los caminos La vela es grana No van Los cantos De hoy día Con mi manera De ser Yo soy De un andalusia Que no se puede perder Que no se puede perder Andalusia Morena Andalusia Si habrá días Que sabes reír Con pena Y llorar Con alegría De las de peina Y volante Que pocas Que pocas De amar Que cantar Más mientras mi cuerpo aguante Aguante Yo voy cantando 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 Yo voy cantando Canto por los amantes La pasión De un taquero Lo triste De la ausencia Y el mar De las canciones Y en los aires De sierra De un fantango Campero Pongo sal Y pimienta Igual que en mis canciones Dicen Que está Trasnocheado Este modo de sentir Que me quites Lo bailao Yo no cambio Porque sí Cantando Cantando Yo voy cantando Cantando Como la alombra De la mañana Sembrando Sembrando Siempre Sembrando Sembrando Por los caminos La vela es grana No van Los cantos De hoy día Con mi manera De ser Yo soy De un andalusia Que no se puede perder Que no Se puede perder Andalusia morena Andalusia Andalusia Bravía Que sabe Reír Con pena Y llorar Y llorar Con alegría De las de peina Y volante Que pocas Que pocas Vamos Que cantos ¡Más mientras mi cuerpo aguante! ¡Aguante! Yo voy cantando, 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 yo voy cantando, yo voy cantando, 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 yo voy cantando. María Antonia Macarena del Río popularizó esta fantástica copla pero en la que no estoy muy de acuerdo, ¿eh? ¿Que no? No estoy muy de acuerdo porque eso de que qué pocas vais quedando, no, ya mía Hay mucha cantera de gente joven a la que le gusta la copla y una coplera clásica como tú, es la viva estampa de ellos Diego, según tú María Antonia es una de las que mejores canta y cuenta, no, perdón, cuenta la copla la canta, la canta muy bien, pero tú has dicho que la cuenta muy bien ¿Hoy cómo la ha contado? Pues yo creo que no se puede contar mejor, buenas noches María Antonia Buenas noches Diego Yo mira, es un lujo cerrar una noche tan bonita antes de los retos que ya es cuando entra, ahora viene el tembleque, ¿no? en los retos viene el tembleque, pero antes de eso habéis hecho una noche maravillosa de copla hemos disfrutado muchísimo y es un lujo cerrar contigo cantando esta copla porque creo que ninguno podría expresar esta copla como la expresas tú Un 10, María Antonia ¡Uy, qué bien! Muchas gracias Diego Inma Gracias Buenas noches, María Antonia Buenas noches, Inma Es la palabra que se me venía cuando te veía, la de broche Broche de oro porque efectivamente en el repertorio musical es el resumen de por qué venimos aquí cada sábado y por qué la gente nos sigue porque hacemos y estamos luchando por la copla y tú representas esa copla y de verdad que me produces euforia, me contagia porque es bueno, estaba pensando, es como si tú haces un examen y no se puede decir más nada, pero es que lo pones todo pones voluntad, pones talento, pones... Le llevas la letra impecable Esperas la copla hasta el final No corres, no... La disfrutas, la paladeas y nos hace disfrutar a todos y eso de verdad que es por agradecer Gracias y enhorabuena Te doy un 10 ¡Hola! ¡Ay, qué bien! ¡Otro 10! Muchas gracias Enhorabuena, María Antonia Vive Bueno, muy bien, María Antonia Todos los piropos que te han dicho los suscribo como es lógico Aunque es curioso, cuando uno estudia la historia de la copla se da uno cuenta que la misma copla te cuenta su propia historia Y esta copla de los años 70 cuando la copla estaba en franquísima decadencia porque después de cuando llegaba la democracia los progres decían que la copla era casposa, etcétera, etcétera Pues es lo que podríamos llamar copla protesta Es la copla que está protestando de su sino Pero desgraciadamente también nos está diciendo con esa protesta y nos está poniendo en evidencia lo mal que ya estaba la copla en esos tiempos y desgraciadamente a nivel compositivo la copla no ha levantado, ni creo que levante cabeza nunca Tu actuación, magnífica, perfecta Una copla triste porque es una copla reverde que se está cabreando con una cosa que no hay quien lo cambie pero... y que escribió además don Rafael de León y el maestro Solano hizo la música pero tú has hecho una actuación impecable y como aquí lo que se juzgan son las actuaciones te doy otro 10 ¡Hola! ¡Pero bueno! ¡Esto pinta muy bien! ¡Que vamos camino de la matrícula de honor! ¡Marta! Buenas noches María Antonia Buenas noches Marta Pues evidentemente su rayo lo que mis compañeros han dicho ¡Cántate algo! ¡Sí! Para cargarme la noche Pues el broche lo ha puesto María Antonia y no sabes, el otro día le dio alegría a él y hoy la alegría, de verdad la alegría más grande que puedo tener yo esta noche es que tú consigas ese 40 y por supuesto que lo llamo María Antonia María Antonia Segunda vez que ocurre dos semanas seguidas María Antonia Ojalá y se llora, se llora siempre así Eva estoy llorando de alegría porque eso, para mí, después de tanto tiempo Ay, qué bonita eres Vuelve con tus compañeros que me vas a hacer llorar a mí también Ahí está María Antonia celebrándolo con sus compañeros con sus compañeros emocionadísimas Hasta aquí las actuaciones de esta noche Habéis tenido tiempo para votar por nuestros 10 concursantes Así que espero que lo hayáis aprovechado muy bien porque en este momento cerramos las líneas del Televoto A partir de ahora, ya lo sabéis no se pueden contabilizar ni más llamadas ni más mensajes para ninguno de nuestros 10 concursantes Vamos a ver cómo ha quedado definitivamente la tabla de clasificación según los expertos con ese 40 así de grande que tiene mi María Antonia Vamos a verlo Ahí lo vemos, el 40 de María Antonia colocándose, cómo no, en primera posición 38 puntos tiene Quimera que es muy buena puntuación también ocupa el segundo lugar María tiene 36 Ismael 35 Carolina 34 va en progresión totalmente, casi 33 tiene Francisco Álvaro Montes 32 y a partir de ahí las malas noticias Jesús con 30 puntos Álvaro Camacho con 28 y Elena con 27 por favor, poneos los tres de pie Elena la semana pasada le echábamos un poco la culpa a los nervios esta semana que ha pasado ¿siguen esos nervios? Pues no, esta semana estaba más tranquila he trabajado mucho la canción pero bueno, se ve que no... ¿Tu sensación cuál ha sido? Pues... no sé yo he trabajado mucho la canción he estado toda la semana preparándola y bueno, pues puede ser que en el escenario yo no haya dado todo lo que podía haber dado sé que desde tu actuación hasta ahora lo has pasado mal que has llorado mucho porque tienes la sensación de haber defraudado a tu gente bueno, yo sé que la gente está confiando mucho en mí tiene mucha ilusión conmigo y bueno no me gustaría dejarle un mal sabor de boca esperemos que te saquen de esa zona de peligro Álvaro Álvaro Camacho ¿qué te digo a ti? si ya casi te estás convirtiendo en un habitual sí, me estoy viendo aquí ¿se acostumbra uno o no? nunca se acostumbra porque no le gusta estar a nadie en la zona de peligro y menos esta noche por supuesto que no esta noche ya lo sabéis que es especialmente peligrosa sí confiemos en tu público ojalá Jesús no es la primera vez tampoco que estás en la zona de peligro es que a mí yo tengo contigo una sensación muy extraña porque tú entraste en el concurso a tope super arriba con el público con el jurado y me da la sensación de que te estás desinflando no sé, no esta noche yo la verdad que me he sentido a gusto cantando mi copla ellos son los expertos que la valoran he tenido esas cositas y bueno pues si ellos lo ven así pues aquí estamos y para adelante pero tú tienes confianza en ti mismo porque a lo mejor es un problema de confianza que te has ido tú mermando un poco yo sí yo tengo en mi confianza lo que pasa que bueno esta noche pues como ha pasado algunas noches he tenido ese fallito que yo veo bien que me lo digan porque aquí estamos para mejorarlo y para y para hacernos a llegar a ser artista y bueno ellos la han visto así y me veo aquí bueno yo no quiero alarmaros pero esta noche estar en la zona de peligro es muy arriesgado porque además tenemos el doble reto hay algo más y lo vais a descubrir enseguida espero de verdad que ninguno de vosotros se convierta hoy en exconcursante y tenga que luchar por una oportunidad en la repesca porque las cosas de verdad van a estar muy pero que muy reñidas ha sido cortito el paso aquí estoy para lo que os haga parte no se vuelve a olvidar en la vida os echaré de menos a todos de hasta siempre se acabó no se acabó voy a seguir luchando por lo que me gusta otra vez será que todavía me han quedado mucho que demostrar piensa que la copla nunca cierra las puertas del todo esta pequeña pausa nos ha servido para coger aire porque llegan los momentos en los que todos contenemos un poco la respiración pero antes les recuerdo las fechas de los próximos conciertos domingo 31 de marzo en Alcalá del Valle Jesús disfrutará sobre el escenario junto a Álvaro Díaz Ana Pilar y Ana Araida domingo 7 de abril en Almonte Jonathan y Ana Araida acompañados en su tierra por Álvaro Camacho viernes 12 de abril en Valverde del Camino Álvaro Díaz con mi pasión de cada día y Ana Pilar y el viernes 12 de abril en Marbella Jonathan con su tormenta y acompañado por Cintia Merino ahora Eva yo no puedo esperar más para que abras el sobre y lleguemos al desenlace de esta gala hazlo ya por Dios hoy tenemos una noche intensa hoy sufrirán un auténtico carbario puede costaros la eliminación doble peligro de expulsión abolición doble ración de retos esta noche doble ración de retos doble ración de retos ya lo sabéis el peligro de caer eliminado esta noche es doble porque vamos a vivir dos retos a cual más intenso y emocionante solo tenemos una retante que pasa entonces con el otro reto pues lo vamos a descubrir muy pronto pero antes nos quedan varias cosas importantes que desvelar por ejemplo quien es el favorito o favorita quienes serán los candidatos definitivos al reto y mientras ultima todo ese recuento de votos vamos a dar respuesta a otra pregunta que está toda Andalucía preguntándose quien será mi copla 2013 necesito la ayuda inestimable de nuestro flamante Michel Copra Álvaro por favor acompáñenos Álvaro fíjate hay que ver las casualidades de la vida 10 años después 10 años después ahora voy a coronar a otra a mí o la quieres corona tú me gustaría coronarla yo bueno yo por nada yo ya he coronado a una bueno venga la decisión no ha sido nada fácil pero ya tenemos a nuestra guapa oficial de la sexta temporada que ha conseguido su corona con un 42% de los votos ha sido difícil elegir entre tanta belleza coplera ya habéis elegido a la Miss Copla 2013 y es María Espinosa por esa sensualidad que hipnotiza esa piel de porcelana por su brillante puesta en escena y por esa envidiable melena María Espinosa la belleza hecha mujer María vente aquí ven hazlo tú ole la banda tú nada todo vuestro ya quedó mis guapos oficiales bueno pues nada enhorabuena a los dos chicos que digo yo que la gente nos da puntas sin hilo Miss Copla Mr. Copla el otro día queremos boda en fin estas cosas que pasan sentados en vuestro sitio anda pues nada con la coronación de Miss Copla hemos puesto la nota amable de esta noche pero ahora ya empieza el auténtico calvario para nuestros 10 concursantes y ahora sí que me pongo seria doble reto y por supuesto doble riesgo de caer eliminado quien no pierda su banquito va a tener que sufrir y ver como le arrebatan el banquito a uno de sus compañeros así que les espero un trago muy amargo estoy viendo ya ahí a Ramón con el sobre así que Ramón muchísimas gracias y mucha suerte a todos chicos como siempre vamos a empezar nombrando al favorito o favorita del público el concursante que ha recibido más llamadas y mensajes de apoyo se convierte en favorito del público y seguirá una semana más ocupando su puesto en se llama copla ¿eh? ¡Francisco! 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 ¡Enhorabuena! ¡Francisco! 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 ¡Enhorabuena! ¡Mirallista! Muchas gracias a todos los mirallistas de verdad a todo el mundo a toda la abuelita a todos los que me votan a todo el mundo de verdad además hoy te venía especialmente bien Francisco porque yo sé que estabas un poquito bajito de moral de todos lados ¡Ole a ellos! ¡Enhorabuena! Chicos, chicas tras conocer al favorito del público la zona de peligro se queda exactamente igual que estaba por favor ponios de pie Jesús empezamos contigo con la nota del jurado estás en la zona de peligro al sumar los votos del público tengo que comunicarte que sigues en se llama copla ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena Jesús! ¡Has respirado hoy! Tranquilo Jesús ¡Prepiero, vamos! Elena voy contigo con la nota del jurado estás en la zona de peligro al sumar los votos del público tengo que comunicarte que sigues en que sigues en se llama copla ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! que sigues siendo candidato al reto que sigues siendo candidato al reto Álvaro algún día tenía que pasar ¿no? sí necesito a dos personas más así que estáis todos en la zona de peligro excepto Francisco Jesús y Elena los votos de la audiencia han decidido que sea candidato definitivo al reto Quimera Quimera Quimera, otra vez te ves aquí falta otra persona más los votos de la audiencia han decidido lo que sea candidato definitivo al reto María Antonia María Antonia hija mía ni teniendo un 40 ponte un poco más aquí Álvaro por favor ni teniendo un 40 del jurado te has librado de estar aquí en fin vamos a repasar las tablas para que no haya ninguna duda y os pido que prestéis atención especial atención al último puesto de esta tabla y ahora os contaré por qué ahí la estamos viendo la del jurado ya la conocemos la del público con Francisco como ganador Carolina enhorabuena ha sido muy bien puntuada Elena también has bajado un poquito con respecto a la semana pasada pero es que sigue siendo genial tanto que te ha salvado de estar aquí Jesús muy bien también Ismael Álvaro Montes María Álvaro Camacho Quimera y María Antonia María Antonia de nuevo la menos votada por la audiencia Quimera tú tampoco has subido demasiado unimos esas dos tablas y aquí quiero que os fijéis muy bien en todo Francisco el favorito del público el primero en la clasificación final después Carolina Ismael Álvaro Montes Jesús Elena María y a partir de aquí María Antonia Quimera y Álvaro por eso soy los tres candidatos definitivos al reto desde luego las tablas no dejan lugar a dudas soy los candidatos definitivos a los dobles retos de esta noche os he avisado de que además del doble riesgo de eliminación el doble reto venía con sorpresa y os voy a comunicar la primera de ellas atención porque hoy el favorito del público no podrá salvar a ninguno de los candidatos definitivos ahí estamos viendo como Miralles supongo que tendría pensado como siempre salvar a María Antonia no vas a poder hacerlo María también está pasando muy mal rato bueno vamos con la segunda sorpresa de esta noche os decía que prestaréis mucha atención al último puesto en la tabla lo ocupa Álvaro Camacho atención porque Álvaro tendrá que decidir con quién quiere retarse en el primer duelo de esta noche tienes que elegir entre tus dos compañeras así que por favor te pido que te pongas a mi derecha piénsalo bien porque al elegir a una salvas automáticamente a la otra del reto la persona que no elija va a cruzar la pasarela y va a volver al sitio de los concursantes así que piénsatelo muy bien pues aunque es que es que no sé me ha pillado un poco de sorpresa lo sé os ha pillado de sorpresa a todos y es una situación muy dura yo lo sé tenéis que coger entre dos compañeros y eso no es fácil además las dos mejores notas de esta noche yo aunque María Antonia es que no me puedo retar con ella María Antonia no me puedo retar María Antonia es imposible llevar conmigo desde el principio que entramos y es imposible yo sé que me defiendo muy bien los retos pero yo no podría retarme nunca con María Antonia primera eres la elegida María Antonia que noche tan dura estáis pasando desde luego María Antonia otra semana más te digo lo mismo pero esta vez ha estado más cerca que nunca cruza la pasarela porque sigue siendo concursante de Se Llama Copla enhorabuena mucha atención chicos porque esta noche dejáis de ser amigos y os convertís en duros rivales vais a luchar atención todos eh chicos atención vais a competir cantando la misma copla al piano el jurado como siempre va a decidir va a tener la última palabra y mucha atención porque el perdedor de este primer reto tiene que abandonar el concurso ¿de acuerdo? el ganador de este reto va a seguir luchando va a seguir peleando por su banquito en un segundo reto con la retante de esta noche ¿de acuerdo? primer reto entre uno de vosotros dos la copla es embrujada por tu querer empieza cantando Álvaro que ha sido el peor de la noche bueno el peor tú sabes yo es que no quiero que esta situación llegue en ningún momento uno de los dos va a abandonar el concurso Álvaro Quimera suerte y ando medio loco y embrujado por tu querer tengo un carne viva Dios mi culpa el corazón eres mi delirio y el arroyo para mi ser cielo tan mureno y mi alma te tosió tu amor cosecha el velero y por él no sé lo que haría y tu amor es lo primero ay que te quiero que te quiero vida mía que te quiero que te quiero vida mía por ti ardo el mismo fuego por ti pierdo hasta el social por ti sería capaz y por ti además yo soy capaz de pedir no de matar y de matar no y de matar y de matar no Lloro a cada paso sin poderme consolar Hoy vengo ciego si te alejas de mí Tengo en el sentido que me va a abandonar Y estoy durmiendo, yo no puedo resistir Tu amor me da calentura Tu amor es frío y alegría Tu amor es sol y negra Qué locura, locura, vida mía Qué locura, locura, vida mía Por ti yo ardo un vivo fuego Por ti pierdo estar su ciego Por ti vivo enamorado Y por ti además yo soy capaz De pedir limón a de matarme y de matar De pedir limón a de matarme y de matar Lloro a cada paso sin poderme ser Lloro a cada paso sin poderme ser Lloro a cada paso sin poderme ser Se llama Copla, será la persona que decida nuestro jurado El voto de calidad en este reto lo tiene Isma Suerte a los dos Empezamos con Marta Bueno pues yo creo que Álvaro me va a entender Y lo siento muchísimo Álvaro pero Me quedo con Quimera Quimera Primer voto para ti Hay un silencio en el plató de verdad Que si lo pudiese comprobar en casa Sería alucinante Normalmente siempre hay un murmullo Porque somos muchos Y ahora mismo está todo calmo Todo en silencio Vive Bueno no quiero que Ha cantado muchísimo mejor Quimera Y claro me quedo con Quimera Diego Yo voy a votar a Álvaro Álvaro Isma En tus manos echalo todo Si votas a uno Se quedará ese Y si votas a la otra Se quedará ella Resultaría igual de doloroso Porque ya bueno los afectos Aquí todos sabemos como crecen Pero bueno es inevitable Se queda Quimera Quimera Se quedas tú No sé ni si No sé ni si Estás contenta Si no lo estás Estoy rara ¿Cómo te sientes? Rara Rara Quimera Porque yo esperaba irme yo No Cruza la pasarela Hablaremos la semana que viene Porque sigue siendo Concursante Se llama Copla Enhorabuena Álvaro Ahí vienen las cámaras María no llores No llores que no pasa nada Bueno pues Si me gustaría antes de irme No me esperaba hoy La salida Así Pero Antes de irme Despedirme De una manera De la gente también que están detrás Que son fantásticas Que hacen Posible todo Todo esto Y Realmente aunque Estéis Estamos los concursos Aquí Y Y Rellenemos el programa Bueno pues Los que están detrás Hacen posible Que esto funcione Y No sé Me ha pillado un poco de sorpresa Esto Pero Dale también a la enhorabuena Quimera Que la ha hecho estupendamente Que se quiere Seguir adelante Que esto no se acaba aquí Y Nada Seguir luchando Con la música Hoy se produce una situación Rara Una situación muy extraña Antes he mandado a Quimera Y le he dicho que hablaremos la semana que viene Pero me he equivocado Porque Quimera tiene que seguir luchando Por estar en Se llama Copla Quimera va a tener que hacer El segundo reto Tú te tienes que ir a casa Y esta situación es un poco Complicada Porque No podéis despedir de él Pero yo sí que veo a María muy afectada Y no sé si quieres decirle algo ¿Quieres darle un abrazo? Venga te dejo que venga Un segundito Que os deis este abrazo Vuelve Y ahora sí Mientras uno Se va por la puerta Álvaro Esto siempre va a ser tu casa Ya lo sabes También te digo Hay repesca La semana que viene Va a estar mucho En manos del público Así que ojalá Vuelvas a Se llama Copla De nuevo Como concursante Ahora sí te tengo que decir Que abandones el plato Álvaro Suerte Y mira Yo con los nervios Te he echado para allá No Que tenía que echarte para allá Pero claro No te podía decir Que hasta la semana que viene No, no, no Tú tienes que seguir peleando Por tu puesto En Se llama Copla Tienes que seguir luchando Ahora Ya no hay opción Te toca enfrentarte A la retante De esta noche Que pase Rocío Ya ves cuantas emociones Esta noche Acabamos de decir Adiós A Álvaro Y ahora puede ser Que tengamos que decir también Adiós A Quimera Sé que es tu sueño Sé que es tu sueño también Quimera Las dos vais a luchar Por lo mismo Vais a luchar Con la falsa moneda Y empieza cantando Quimera Suerte a las dos Gracias Gracias Aplausos Para no matarlo Para no matarlo Cerro los ojos Para no llorar Vete 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 de mi vera ruega lo mismito que la maldición y que en ti me permita cariño sé que quieras pague tus quereres tus quereres tus quereres las pagues tus quereres con mala traición y dada que tú serás como las mares la manera y que de mano a mano va y ninguno se la que hay que de mano a mano va y ninguno se se le la que ¡Gracias! Besos los negros, zarcillos finos, que nadie dejará cuando se fue. Y aquella prensa de pelo en grino, que en otros tiempos por tu país. Cuando se marchaba, no intentó mirarla, ni lanzó un quejido, ni le dijo adiós. Entornó la puerta y pa' no llamarla, se clavó la uña, se clavó la uña. ¡Gracias! 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 Yo no me esperaba, yo no me esperaba. Venid aquí las dos conmigo, por favor. Me aventuraría a decir que es el mejor reto de esta sexta temporada. Creo que estamos ante el mejor reto de esta temporada. Chicas, muchísima suerte las dos, estáis en manos del jurado y ahora el voto de calidad lo tiene pibe. Vamos a empezar con Diego. Suerte. Gracias. Bueno, las dos han cantado muy bien, pero yo me quedo con Rocío. Rocío. Gracias, Diego. Inma. Ha sido un reto magnífico, pero para esa voz coplera que apunta Rocío y también le voy a dar una oportunidad. Gracias. Rocío. Tranquilidad. ¡Qué tensión, Dios! Marta. Marta. Me quedo con Rocío. ¡Gracias! Rocío, estás dentro de Te Llama Copla. Enhorabuena. Te Quimera, yo no te esperaba aquí, te lo juro, corazón mío. No te esperaba aquí. Pero por supuesto me gustaría un momentito escuchar la opinión de Pibe. Pues la opinión de Pibe sabe todo el mundo desde el primer día que yo siempre votaría a Quimera. Pero no ha sido suficiente, Rocío. Madre mía, qué noche. Rocío, cruza la pasarela porque eres concursante de Te Llama Copla. Enhorabuena. Muchas gracias. ¡Qué noche! Esto sí que no me lo esperaba yo. Dos concursantes fuera de Te Llama Copla. Quimera, has estado muchas galas con nosotros. Creo que has avanzado muchísimo con nosotros. La repesca está ahí. La tenemos la semana que viene. Espero que... Bueno, yo no puedo decir nada. En fin. Ahí tienes las cámaras para que te despidas de todo el mundo. Nada, pues yo darle las gracias a todo el equipo del programa, a Caligari entero, a producción, a todos los del programa, si se me olvida alguno, que sepa que no se me olvida nadie, que ahí van todos. A los músicos, a la orquesta, a mi maestro, al público, a todo el mundo que... ¡Qué gracia y ya está! ¡Ay, Dios mío! Me vais a hacer llorar a mí hoy, ¿eh? Entre unas cosas y otras. Ya podéis venir. Dame un beso grande, Jimela. ¡Ay, Dios mío! Esto sí que yo... Bueno, hay una tensión ahora mismo en el plató. En fin, con este reto de infarto, termina la gala de esta noche. El próximo sábado tendremos una emocionantísima gala de repesca, porque, claro, se han ido dos veteranos esta noche. Tenemos a otros ahí esperando también. En fin, las líneas de teléfono para votar por los diez concursantes van a permanecer cerradas durante toda la semana. Os deseo a todos que disfrutéis muchísimo de esta Semana Santa, que a los que os vais a desplazar tengáis cuidadito con el coche. Y nosotros tenemos una cita en directo el sábado que viene. Que seáis muy felices o, por lo menos, intentadlo. Ha sido cortito el paso. Aquí estoy para lo que os haga falta. No se vuelva a mirar en la vida. Os echaré de menos a todos que a estos sientes. ¿Se acabó? No se acabó. Voy a seguir luchando por lo que me guste. ¿Otra vez será? Que todavía me han quedado mucho que demostrar. Piensa que la copla nunca cierra las puertas del todo.